Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Gracias por ver el video! Los más importantes centros de armamento rusos estaban en Ucrania, Moscú y Leningrado. Todo el área de operaciones estaba dividida en dos mitades, norte y sur, por las marismas del Pripet, en la mitad sur. La red de carreteras es mala. En el norte, los enlaces por carretera y ferrocarril están en mejores condiciones en la zona de Varsovia-Moscú. Este sector norte cuenta además con mayores contingentes de tropas soviéticas, que alcanzan características masivas en la línea de enmarcación soviético-alemana. El Nieper y el Diva son las líneas más orientales que los rusos deben defender, ya que si retroceden más allá, dejan al descubierto sus regiones industriales. Hola, amantes de la historia. Soy Francisco García Campa y hoy viajamos a la Segunda Guerra Mundial para conocer la Operación Barbarroja. Para ello contamos con la ayuda de un amigo de Bellum Artist, Maxi Arguelles, que nos va a explicar, no el orden de batalla que conoce casi de memoria, pero bueno, nos va a explicar en profundidad la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, o como seguían llamando los estadounidenses, a los rusos, porque no leí mal el párrafo. El autor, que era anglosajón, los llamaba rusos, como los llamaban también los periodistas americanos y británicos en ese momento. Hoy espero que os guste este programa y si es así, deis a me gusta y dejéis un comentario, como siempre os pido en cada programa. ¿Por qué? Porque es muy importante para que más gente nos descubra. Y para evitar lo que me lleva pasado en los últimos tres programas, que me los tienen desmonetizados por la temática, necesito vuestro apoyo en los sistemas de micromecenazgo en Patreon, en Paypal, en Bizum o aquí en Youtube o en iVox con el sistema de fans. Muchas gracias a los fans, a los mecenas, que apoyáis el proyecto para que sigamos contando historias, aunque nos castiguen por tratar temas de actualidad o de historia militar. Cosas de la vida, por desgracia, cuando tratas de historia militar, tratas de violencia, muerte, pero no podemos evitar hablar de eso si queremos hablar de historia, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias a todos y comenzamos este programa con el amigo Maxi, autor de una serie de libros muy exclusivos sobre orden de batalla en Operación Barbarroja y en el resto de la guerra, poco a poco en una página web que nos va a comentar él también para que todos podáis disfrutar de sus investigaciones. Hola Maxi, ¿qué tal? Un saludo, campeón. Bien, bien. Encantado de estar aquí contigo. Aquí uno Betense y uno de Gijón. Sí, pero nos llevamos muy bien. Sí, no pasa nada. Es decir, yo incluso me acuerdo en la universidad con mis compañeros de Gijón que estábamos todo el día a la piquilla por el fútbol, pero nos llevábamos muy bien. Eso sí, cuando había derbis nos tirábamos piedras sin problemas. Bueno, y eso no se puede evitar. Pues Maxi, encantado de volverte a ver esta vez en pantalla. Prefiero verte en persona como en el programa que hicimos juntos en Juegos de Poder. Aquí en una televisión local que los emito aquí en Benlun Artis. Y espero que vuelvas pronto también al formato... Un día podemos hacer un programa sobre esta operación Barbarroja o la guerra en el frente oriental y su relación un poco con la actualidad, porque al final todo se mezcla. Pues Maxi, antes de comenzar, aunque sé que no te gusta hablar mucho de ti, de tus trabajos, tenéis una serie de libros que se llaman Frontovic, que tratan sobre el ejército ruso, soviético mejor dicho, en la Segunda Guerra Mundial. Su orden de batalla, ¿no? Sí. Sí, bueno, es una serie que empecé ya en el año 2010, o sea, que ya lleva mucha mili. Y basándome en la información original soviética que fueron publicadas a lo largo de los años, que, para que os hagáis una idea, está publicada a partir del año 60 hasta el año 70 y algo, o sea, muchísimos años después de la guerra. O sea, está muy madurado todo eso. Y entonces, hasta aquí no se tuvo difusión hasta que no cayó la Unión Soviética y demás. Y ese tipo de documentos en ruso se difundieron un poco por internet, yo, por casualidad, y con ellos. Y desgranando ahí un poco que yo... Lo que iba buscando siempre era el tema del orden de batalla de la Operación Barbarroja, precisamente. Porque yo me encontraba... ¿Alguna cosa así, una joyita que no contaste con ella? No, sí, claro, porque es que tú te comprabas libros y tú veías libros de diferentes autores súper prestigiosos y te ponían al pie de página que no había dos obras sobre el tema del orden de batalla de la Operación Barbarroja que coincidieran. Entonces, claro, dices, vamos a ver, la información tiene que estar en algún lado. O sea, tiene que estar en algún sitio, habrá un sitio donde se puede consultar y efectivamente... Y hay mucha información, muchas bases de datos, muchos autores que se han dedicado a esto. Y es un tema que ya está muy bien estudiado. Entonces, ya es más fácil trabajar sobre trabajo que han hecho otras personas. Y entonces, yo creo que ahora sí ya se puede tener una visión clara de lo que había, de cómo fue, más o menos, y de lo que había, que era lo que no tenían precisamente en aquella época. Y el que quiera también acceder a ello, sin comprar tus libros, que yo siempre le digo que hay que comprar los libros, de hecho, no tengo enlace, porque me lo acabas de decir ahora, de esos libros. Yo sabía la base de datos, es la que conocía. Están a la venta en Amazon, me imagino, ¿no? No, están en inglés, están publicados en inglés, y están en plataformas, en Google Books y demás. Pero bueno, yo también colaboro en Global Strategy, en el portal de la Universidad de Granada, que ahí es de acceso libre, y hay una serie de artículos ahí que dice, con todo el orden de batalla de la Operación Barbarroja, pormenorizado. Y en ese portal hay una información excelente de todo tipo de ámbitos, del tema de la seguridad y defensa, actual, moderno, histórico. Hay una serie de autores muy prestigiosos. Yo soy un aprendiz, o sea, yo me encuentro ahí, vamos, como que están mirando las estrellas. Está el profesor Javier Jordán, o sea, hay gente ahí muy bien preparada. Que bueno, yo, lo que me pueda a mí acreditar, lo que diga, es precisamente esos años de estudio que llevo sobre el orden de batalla del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, que creo que es lo más completo que hay en el mundo. O sea, en el inglés que tengo publicado y en la base de datos que estoy colaborando con un señor ahí en Estados Unidos. Eso es lo que voy a poner, esa base de datos también, para quien la quiera ver. Sí, que también es algo abierto, que es para darle difusión y tal. Y entonces, en principio, básicamente es eso, que nosotros hablamos aquí, pero con un poco de fundamento en base a toda esa información que ya está publicada. Y que esto no es como la guerra de Ucrania, no sé si me explico. Sí, 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 esto está ya más o menos estudiado y masticado. Exactamente. Que claro, aquí no se sabe nada en la actualidad, es todo neblina, pero esto ya se ha estudiado mucho, está desgranada. Aún así, hay cosas que todavía hay discrepancias entre unos autores y otros. Sí, sí, me imagino. Aquí, estos dos bases de datos de tus órdenes de batalla, tanto en el de Global Strategy y en este Stone and Stone, está el enlace en la descripción del programa. Por lo tanto, el que quiera, que lo busque y entre por ahí. Y ya lo va a tener para siempre ahí disponible el acceso a estos órdenes de batalla. Pues la idea no es ir empezando a coger el orden de batalla y de memoria, que nos vayas diciendo qué unidad estaba en cada sitio, en cada pueblo, y a la aldea de Ucrania y de Bielorrusia, justo al comienzo de la guerra, sino, bueno, y en Polonia, porque tenían la mitad de Polonia repartida, que empezamos por ahí, ¿no? Esto hay que recordar a la gente, pues acaso piensan que solo los alemanes invadieron territorio en la Segunda Guerra Mundial. Alguien me dirá, los polacos también, cierto, un poco antes invadieron territorio también, lo sabemos también todos. Y hoy vamos a comenzar la Operación Barbarroja, ¿no? Y vamos a intentar explicar a la gente un poco el previo y después un poco el desarrollo, ¿no? Sin entrar a mover las unidades a nivel de compañía por el mapa, ¿no? Pues, Maxi, ¿cómo podemos comenzar? Vamos a comenzar un poco una relación que parecía así a primeras. Bueno, el que haya leído el Minecraft, pues sabe que no, pero que parecía, ¿no? Que Stalin y Hitler tenían un frirteo entre ellos, ¿no? Y se iban a repartir Polonia y más territorios así a pachas, ¿no? Pues esto es Moldavia, me quedo yo con esto de Arrutelia y Vector para mí. Estonia, Letonia, Lituania, bueno, lo quedo yo también, ya que estamos. Y este cachín de Polonia, ¿no? Y parecía que era una relación que podía durar, aunque teóricamente e ideológicamente eran los dos anteregos que se tenían que destruir, ¿no? Eran enemigos naturales, o sea, es como si tienes a dos lobos en el mismo prado donde están las ovejas, o sea, y de dos manadas diferentes, o sea, no va a haber... Puede haber algún acuerdo puntual, pero tarde o temprano van a tener que luchar por lo mismo, o sea... Y quiero decir, hay que ponerse en la... Siempre la historia hay que verla en su contexto, o sea, y ponerse en esa época. Que claro, hoy en día todo el tema de las ideologías, del nazismo, el fascismo, el comunismo, la historia nos ha dado una lección de a qué conducen y esos radicalismos y estas cosas, pero en aquella época no existía ese conocimiento que tenemos ahora. No se conocía Auschwitz, ni Katin, ni las Purgas, ni Siberia, ni el holocausto, o sea. En aquella época era todo y aparte estas ideas eran muy atractivas, o sea, a nivel mundial. O sea, no es lo que nosotros, el estigma que tienen hoy en día, porque nosotros sabemos a qué condujeron, pero en aquella época aún no se sabía. Sí, no, no, y mucha gente sigue, no sé, dudando de que haya sido verdad lo que hicieron y hay gente que lo niega completamente, tanto uno como otro, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, Katin se negaba en parte de las... Bueno, historiadores de carrera, profesores de universidad negaban Katin hasta que incluso el propio Putin lo reconoció, ¿no? Y hizo aquel famoso acto en el que después murieron los presidentes, los alemanes, uno de ellos, del presidente polón, ¿no? Es decir, es importante entender que este reparto entre los dos, el Molotov-Ribbentrop, que desde mi punto de vista, a lo mejor si no se hubiese producido este reparto, no hubiese sido tan fácil el ataque sobre Polonia, porque siempre tendría Alemania el flanco oriental con un amenazo, un ataque, ¿no? Sí, de hecho, hay que entender que la Unión Soviética, desde su nacimiento, desde que se creó a raíz de la Revolución Rusa y demás, era un poco como el enemigo de todas las naciones porque era la apertura a un nuevo sistema que ponía en duda los sistemas que existían hasta ese momento, económicos y políticos, o sea. Entonces, claro, naciones como Estados Unidos, como el Imperio Británico en esa época, Francia, o sea, intervinieron en la Guerra Civil Rusa, o sea, y del lado de quienes combatían a los bolcheviques, que son los que luego la ganaron, o sea. Y claro, era una nación que daba mucho miedo porque tenía una influencia muy potente en todas las personas progresistas de los movimientos obreros de todos esos países, o sea. Entonces, la Unión Soviética era un poco el enemigo común. Entonces, en esa época de los años 30 que se surgen estas ideologías tan contrapuestas, claro, en Europa, por ejemplo, había muy pocas democracias parlamentarias, o sea. Lo que estaba de moda en aquella época o lo que más abundaba en las dictaduras. Sí, sí, incluso una especie de solución en contra del capitalismo, ¿no? Es decir, en el programa que hicimos sobre, aquí con Borja, sobre el crack del 29, hablamos que ese fue el fin un poco de la ilusión del capitalismo, ¿no? Que enriquecería al mundo. Y surgen, por un lado y por otro, movimientos socialistas que intentan dar una opción distinta al capitalismo, ¿no? Y, bueno, al final es verdad que el socialismo revolucionario nacionalista alemán se domestica, ¿no? Y se convierte un poco en procapital, pero siempre con ese elemento socialista. Hasta la noche de los cuchillos largos cambió un poco el panorama en Alemania. Pero hay que recordar eso, que es una revolución también por el tipo de economía que iba a haber en el mundo. No solamente es ideológica o racista, ¿no? Sino también económica, que yo creo que es el elemento más importante incluso en ese elemento revolucionario inicial, digamos. Entonces, en este ámbito, después de que acabara nuestra guerra civil, que ahí ya se evidenció este choque entre distintas ideologías y corrientes ideológicas y políticas en el mundo, las naciones, después de toda la teoría de las naciones occidentales, el tema del apaciguamiento, la anexión del Ausluss, la anexión de Austria, la anexión de Checoslovaquia, o sea, el desmembramiento de Checoslovaquia, las naciones occidentales iban viendo que se iba acercando algo. Entonces, se iban reconfigurando las alianzas. En un primer momento, quien más miedo daba en ese pequeño prado donde están lobos y ovejas y de todo, y más tines, era Alemania. Era la Alemania nazi en esa época. Era la nación expansionista, precisamente esto que hemos dicho. La expansión de la anexión de Austria, la anexión de Checoslovaquia. Entonces, el primer movimiento que hubo fue buscar una alianza entre las potencias occidentales, el Reino, el Imperio Británico y Francia, con la Unión Soviética. Se iniciaron negociaciones, ahí en junio más o menos, de 1939. Y en ese ámbito es cuando los alemanes, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, lanza ese movimiento de lograr un... Antes de que los aliados llegaran a un acuerdo con la Unión Soviética, llegar ellos a un acuerdo con la Unión Soviética. O sea, en ese acuerdo se incluía la anexión de la parte oriental de Polonia por parte de la Unión Soviética. Es que la historia, entender un poco de dónde, cómo que es lo que ha ocurrido y la historia... No es que la historia se repita, no se repite, pero a veces... Pero rima. Sí, y nos ayuda mucho a entender las cosas que ocurren. Hay que entender que de la actual... Las fronteras del mundo se originaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la zona que hoy en día es el oeste de Ucrania, toda la zona de Leópolis, Lviv, Lemberg, o sea, Lugov, en aquella época, o sea, toda esta zona es Polonia. Sí, sí, sí. Y toda la zona del oeste de Bielorrusia, Grozno, hasta casi hasta Bialistock, o sea, eso también es Polonia. Eso se incorporó a la Unión Soviética, a la República Socialista Soviética de Bielorrusia y a la República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces, claro, si entendemos un poco la orientación de las personas que viven en el oeste de Ucrania, no tiene nada que ver con... Bueno, pero después hubo una limpieza étnica, eso que, bueno, yo lo digo porque... Sí, sí, no, por supuesto. Yo estuve en Polonia, y bueno, a una boda fui, en la zona de Danz, y resulta que todos los de la familia de la novia eran de origen polaco, pero de la zona de Ucrania, es decir, los llevaron a las tierras de la Prusia Oriental a cambio de las tierras que les habían... Digamos, les quitan su tierra en Leópolis, en Lof, y se lo dan en la zona de Danz, y vivían en la zona de Danzin, cerca, pero eran de origen todos, los dos abuelos, de la zona esta de la actual Ucrania, es decir, se movieron millones de personas, y los alemanes se movieron hacia Alemania. Que ahí no hubo, digamos, un cambio de nacionalidad, no, no, se movieron con la nación. Sí, entonces, este acuerdo que se lleva entre el Pacto Molotov-Ribbentrop, entre los ministros de Asuntos Exteriores, es el que permite a Alemania ya lanzarse a invadir Polonia, sabiendo que no va a recibir un ataque, porque ha impedido la alianza de la Unión Soviética con las naciones occidentales, y es lo que el planteamiento que permite que esto se desarrolle tal y como Alemania primero ataca a Polonia, y luego se puede reposicionar y atacar a las potencias occidentales, a Francia, y a las fuerzas británicas que hay en Bélgica. Claro, porque esto hay que recordar, Maxi, que lo que quiere Hitler, y lo que evitar, que después no lo consigue, porque se complica el mismo la vida, es evitar lo que le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, una guerra en los dos frentes, primero eliminar un frente y después el otro. Pero Alemania, el propio Adolf Hitler y Alemania, siempre, Alemania, bueno, los dirigentes de Alemania siempre tenían muy claro dónde necesitaban el espacio vital. Sí, sí, eso está en el Minecraft, que es en la zona de... Tenía que crecer, y tenía que crecer a costa de otras naciones que tenían recursos. Y evidentemente los recursos en aquella época como ahora están en el mismo sitio. Sí, sí. O sea, el poco petróleo que había en Europa, en lo que es toda la Europa, estaba en Rumanía, en los campos de Ploesti. Entonces, lo primero que tenía que asegurarse, Alemania, era todo el control de esos países de Europa Oriental. de Lumanía, de Hungría, de lo que quedó de Checoslovaquia. Y entonces, a raíz del enfrentamiento con Gran Bretaña, una vez derrotada a Francia, ya se prepara la... Pero nada más que acaba la campaña francesa, que se toma París y se consigue sacar a Francia de la guerra, el plan alemán, o sea, Hitler encarga directamente que se prepare un plan de invasión de la Unión Soviética. O sea, hay que entender que las fuerzas armadas alemanas, la aviación, la marina de guerra, pues a lo mejor tenían otras... veían otros objetivos que serían más provechosos, que se le plantearon, por ejemplo, la operación de retomar Malta, de conquistar Malta, perdón, o de incluso intervenir aquí en la toma de Gibraltar. Pero lo que se encargó y lo que encargó quien mandaba era un plan de invasión de la Unión Soviética. Esto hay que pensar siempre en el plan que tenía en el espacio vital, ¿no? Pero sobre todo en la visión que tenían incluso de que ese territorio se podían, bueno, vaciar de gente. Es decir, básicamente esa población que estaba ahí al principio serviría como siervos, ¿no? El hombre eslavo, ¿no? Siervo. Y después, bueno, ya se iría pensando en lo que se haría con el espacio. Ellos lo que querían ahí era el espacio. Ese espacio rico con grandes cultivos, grandes reservas de materias primas, ¿no? Incluso tenía, esto es algo que cuando lo leí me llamó mucho la atención, Hilder soñaba el hecho de que todos los ciudadanos así alemanes tuviesen una casita de veraneo, una finquita, ¿no? En la zona de Rusia o en Bielorrusia, Ucrania, y que por unas redes de carreteras viajasen a ellas, ¿por qué? Digo en coche, porque su obsesión era que al final en ese viaje tan largo para llegar a su casa de veraneo o su casita, ¿no? En el campo, irían conociendo el territorio y me llamó mucha atención eso de que la forma de conocer un territorio es en coche, no en tren ni en avión y al final si habría que defender algún día se lucharía con más aínco por la defensa de ese territorio. Él pensaba un poco en el concepto incluso de los colonos americanos. No gustaban mucho las películas del oeste y quería hacer como pequeños colonos fuertes rodeados de la población nativa. Es decir, esas cosas que nos parecen ahora un poco extrañas, ¿no? Pero en aquel momento era lo que pensaban porque es lo que se había hecho a lo mejor en la colonización de África, en la colonización a lo mejor también de América y es algo que ellos lo pensaban hacer en una colonización de todas las tierras eslavas, ¿no? Hay que entender también que esto era una lucha ideológica, o sea, que había que acabar con el sistema político que había en la Unión Soviética porque el sistema político soviético era un rival directo y era el antagónico del sistema fascista, o sea, entonces, se les atacaba por todo, precisamente, para ocupar el territorio, pero también para acabar con ese sistema político. y con un momento que hay un libro que se llama La guerra de Hitler o el ejército de Hitler también hay otro que habla de un poco de cómo en este frente, no en esta primera fase de la operación barba roja, sino en el frente, se comienza a convertir el ejército en el ejército de Hitler más que en el ejército alemán, cosa que en el frente occidental no sucedió, pero aquí sí que se empezó como a un poco a unir esa lucha racial de la supervivencia contra el enemigo, porque sí que había un elemento también racial de superioridad en este frente, cosa que no en el frente occidental no pasó, en Francia. Insisto, ideológico. Ideológico y las dos. Primero, quiero decir, las órdenes de aniquilar a los comisarios y todo ese tipo de cosas, porque se tiene que acabar con el sistema socialista. No, el primero era acabar con los comisarios, la orden de comisarios, que nos gustó. Pero como, yo decir, como parte de ese régimen político e ideológico con el que hay que acabar, o sea, entonces, a partir de este momento que ya se toma la decisión de que se encargan una serie de planes que se van estructurando, porque esto hay que, quiero decir, estas cosas hay que hacerlas, hay que planificarlas. Entonces, todo como que se va a hacer, qué fuerzas se van a necesitar, que eso que tú has comentado, cómo se lleva a cabo, o sea, cómo se hace uno con ese territorio, cómo derrota a las fuerzas que van a defender ese territorio y cómo se despliega el propio potencial. Entonces, inicialmente se hace un plan el general Marx, uno de los generales de Estado Mayor, y luego se complementa por el general Paulus, que va a ser también conocido. Entonces, el plan básicamente es desplegar el grueso de las fuerzas armadas alemanas de tierra y de la fuerza aérea en esa zona oriental de Europa. Entonces, como muy bien dijiste en la primera, en la introducción al programa, todo este teatro de operaciones está separado por la zona de las marismas del río Pripyat, que es uno de los afluentes del Nieper, lo divide en norte del Pripyat hasta el mar Báltico y sur del Pripyat hasta el mar Neuro. Entonces, ya se vio que ahí tenía que redesplegarse y hacerse una operación por la parte sur y otra operación al norte del Pripyat. Entonces, al norte del Pripyat, como está prácticamente todo lo que es Bielorrusia y toda la zona del Báltico desde Bielorrusia se enfoca directamente a Moscú, pues ahí se desplegó el grupo de ejércitos esta zona de despliegue alemán ya se organizó en tres grupos principales, cada uno con un objetivo. El grupo de ejércitos norte más al norte en la frontera del mar Báltico, el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos sur por debajo del Pripyat. Entonces, a cada uno de ellos se le da un objetivo y en base a ese objetivo pues es como se van redesplegando o se van posicionando las unidades porque en función del objetivo que se le va a dar a esa agrupación de tropas va a tener que tener una composición u otra. Entonces, tú le vas a dar una orden que tiene que hacer una cosa y entonces tienes que darle los medios para que pueda hacerla y básicamente es como se va produciendo la movilización y el desplazamiento de todo ese potencial alemán a esos sectores. La Unión Soviética por su parte, evidentemente esto es imposible de ocultar. O sea, este volumen de despliegue es imposible de ocultar. Entonces, la Unión Soviética los dirigentes de la Unión Soviética Joseph Stalin básicamente cuando se anexiona Polonia ese territorio oriental de Polonia posteriormente se anexiona también la zona de los países bálticos Letonia, Estonia, Lituania la parte de Lituania que no había sido anexionada ya por Alemania entonces adelanta sus líneas el ejército soviético de aquella época es el ejército rojo porque en aquella época ejército soviético no se llama hasta no adopta esa denominación hasta 1946 me parece durante toda la segunda guerra mundial es el ejército rojo el ejército rojo soviético es la fuerza de combate de la nación de la Unión Soviética que además el ejército rojo soviético incluye la fuerza aérea o sea la armada es otro de los organismos de esas fuerzas armadas pero en el ejército rojo se estructura las fuerzas de tierra y las fuerzas aéreas eso es algo que claro nos llama atención porque siempre estamos acostumbrados a oír hablar de Alubbaffe y de la RAF pero por ejemplo Estados Unidos tampoco tenía al principio de la guerra me parece el aire como un ejército al principio después lo va desarrollando exactamente eran la USAF era la fuerza aérea del ejército de los Estados Unidos exactamente luego sí ya fue la USAF pero entonces lo que comentaba para asegurar y hacer vehemente esa ocupación de unos territorios se ordenó a las fuerzas soviéticas que se adelantaran en esos territorios entonces todo el despliegue de preguerra o sea todo el diseño del nacimiento de las fuerzas armadas de la Unión Soviética la reorganización de esas fuerzas armadas estaba en base a una disposición territorial incluso las líneas de trincheras y todo también exactamente las líneas de fortificación la llamada línea Stalin aquí es imposible seguir tratando el tema sin comentar el tema de las purgas que hubo en todos los estamentos pero fundamentalmente la primera que se realizó la más grande fue en el estamento militar soviético por parte de los dirigentes políticos una purga que acabó con un porcentaje elevadísimo entre el 70 y el 60% de los cuadros de mando de cierto nivel de todas las fuerzas soviéticas estamos hablando de que hablan de un 70% de los coroneles de los mariscales de campo de 5 quedaron 2 de una cantidad elevadísima de cuadros de jefes de ejército jefes de distritos militares jefes de entonces esto decapitó a lo que eran las fuerzas armadas o sea les dejó sin una proporción muy importante de personal que eran los que habían participado en la creación de esas fuerzas armadas ahí tenemos a Mariscal Tujachesky por ejemplo que es el creador de todas las teorías junto con otros aquí no quiero decir tendemos mucho a personalizar las cosas de que fue este señor el que inventó tal cosa pero generalmente suelen ser comités suelen ser equipos de personas las que trabajan para poder hacer esas cosas y entonces claro esta gente son los que idearon todo el tema de la la mecanización de las fuerzas soviéticas o sea que el despliegue por ejemplo el defensivo en la línea Stalin que estaba más atrás en el Divna en el Nieper o sea en esas zonas y todas estas posiciones tuvieron que adelantarse por orden política insisto esto son todo decisiones políticas al adelantarse esas tropas ya entran directamente toda la zona de Bialistock hay un saliente entonces ya se adentran dentro de las fronteras y ya se predisponen a entrar en una situación geográfica muy peligrosa que los envuelvan exactamente sí pero bueno tiene lugar lo que hemos comentado la anexión de los países bálticos la anexión de territorios también en Rumanía de Sarabia la Unión Soviética toma lo que es la zona de Moldavia de la parte este de Rumanía y se produce la guerra de invierno la guerra con Finlandia o sea también se le presentan exigencias territoriales a Finlandia no las acepta y entonces se produce la imagen que dan las fuerzas soviéticas en esa campaña es la que permite apuntalar los prejuicios raciales que pudieran tener ideológicos en el todo el estamento militar alemán y todo los el estamento político alemán que ya tenían de por sí considerar racialmente inferiores esto hoy en día nos parece quiero decir de otro de otro planeta pero es que era así o sea es que era así eran racialmente los consideraban personas inferiores o sea inferiores en todo tipo de ámbitos entonces en capacidad también entonces el tema es que esta invasión de la Unión Soviética pues ya está presentada o sea es esa acumulación de tropas de ese contingente de tres grupos de ejército alemanes que se preparan para cumplir la orden política que les han dado de que hay que invadir la Unión Soviética hay que expandir el espacio vital de Alemania hay que acceder a una serie de materias primas que escasean y que están en esa nación que además está gobernada por un régimen político ideológico que es enemigo nuestro adversario tenemos un acuerdo temporal pero esto va a acabarse o sea esto y vamos a acabar cuando nosotros consideremos que tenemos la situación incluso también calculaban el miedo a que con el paso del tiempo los soviéticos tuviesen mejor ejército y no fuese tan fácil la invasión sí hay que entender que para poder hacer posible esto de la operación Barbarroja el ejército alemán por una parte hay que describir un poco también un par de detalles que a veces se pasan por alto los dos ejércitos son naciones industriales pero no tienen la capacidad industrial suficiente para poder proveer a sus fuerzas armadas de una mecanización o una motorización entonces optan por mecanizar o motorizar una proporción de sus fuerzas armadas de sus fuerzas de tierra las dos ambas naciones Alemania por ejemplo lo que opta es por motorizar por mecanizar las divisiones panzer y las divisiones de infantería motorizada todas las divisiones de infantería que son el hueso de las unidades de combate se van a ver desprovistas de transporte motorizado o sea van a seguir operando con fuerza animal o sea con carros tirados por caballos que son los que van a tirar de la artillería los que van a tirar de las cocinas de campaña de la impedimenta de las ambulancias de todo eso es algo que es importante es importante recordarlo que en el fondo el ejército alemán usó unos 3 millones de caballos más o menos en la guerra muchos tengo un programa sobre logística alemana en el que lo cuenta muy bien Víctor Tarradellas pero yo también recuerdo siempre que un poco la visión que tenemos de la Bergman como una máquina perfecta todo con semiorugas camiones Opelblitz y tal nos la da Hollywood en el fondo porque en ninguna película de Hollywood se ve casi esos caballos se ve algo en la de el día más largo cuando van a repartir leche y llegan repartiendo leche en un carro pero Hollywood no le interesó a Estados Unidos mostrar al ejército alemán como muy débil ¿por qué? porque así engrandeció su victoria exactamente eso es algo que la gente tiene que recordarlo muy bien cuando se crean mitos es decir la Wehrmacht yo siempre cuento que hay que contar la verdad la Wehrmacht si empezó a tener caballos hizo muchísimo pero quiero decir que en otra parte sí que estaba mecanizada pero estaba en las unidades digamos en las unidades que estaban motorizadas estaban súper motorizadas pero las que eran de infantería el caballo era y en el lado soviético ocurría lo mismo sí, sí camiones no tenían casi sí, bueno quiero decir en esta primera parte de la Segunda Guerra Mundial lo que se ve es la eficacia de las agrupaciones de las unidades acorazadas concentradas o sea usar los carros de combate en unidades especializadas de carros de combate con todo el acompañamiento que necesitan para que una vez que entren en combate tengan apoyo de infantería motorizada apoyo de artillería que esté arremolcada y los ingenieros también puedan acompañar a los carros de combate cuando tengan un obstáculo o la todo ese tipo de armas que necesitan acompañar una unidad militar que todas estén concentradas los franceses tenían más carros de combate que los alemanes sí y yo para mí así aunque la gente se ría de mí era mejor que los alemanes el Char B1 era mucho mejor que el homólogo francés lo que pasa es que tenían un fallo por ejemplo no tenían radio y el comandante era también me parece que tirador entonces bueno era un estrés bastante grande en batalla y sobre todo lo que tú muy bien dices la falta de concentración de medios y lo que se demuestra es la eficacia de este tipo del empleo de estas unidades que prevalecen por ejemplo sobre el ejército francés los alemanes para poder tener el margen suficiente de unidades para poder hacer esa maniobra desde el mar báltico hasta el mar negro lo que tienen que hacer es dividir la cantidad de carros de combate que tenía en cada división panzer para crear otra división panzer o sea básicamente lo que hacen es quitar las divisiones panzer hasta aquel momento tenían dos una brigada de carros de combate y una brigada de infantería entonces la brigada de carros de combate tenía los regimientos y la brigada de infantería tenía dos regimientos de infantería motorizada entonces en la brigada de carros de combate se retira uno de los regimientos y en base a ese regimiento se crea una división panzer nueva entonces los alemanes pasan de tener 12 divisiones panzer a tener 24 pero el número de carros de combate es prácticamente el mismo o sea lo que hacen es tener más división no son las mismas organización las divisiones que entran en Francia que las divisiones que van a invadir la Unión Soviética que pudo aumentar el número de divisiones pero realmente son menos números efectivos lo importante es el número de divisiones porque es lo que va a permitir hacer la maniobra no les quedaba otra opción básicamente porque van a necesitar realizar maniobras entre muchos sitios y van a necesitar muchas unidades y la mejor forma era esa o sea realmente estaban muy cargadas de carros de combate ya las unidades al principio de la guerra incluso tenían menos proporción todavía de infantería que eso ya lo fueron descubriendo en la campaña de Polonia ya se dieron cuenta que tenían muchos carros de combate y poca infantería había que meter más infantería y de esta manera más o menos van perfeccionando las unidades pero tampoco les queda otra opción en el bando soviético durante todos los años 30 habían visto lo que estaba pasando en el mundo y también lo que estaba pasando en Alemania y lo que se hacía con la brigada experimental británica y todos estos ensayos que estaban haciendo con los medios y se inició de forma muy precoz un desarrollo de una fuerza mecanizada y se comenzaron a crear ya cuerpos mecanizados en 1935 o sea antes de que empezara nuestra guerra civil en la Unión Soviética ya tenían un cuerpo mecanizado que un cuerpo mecanizado estaba formado por varias brigadas y demás de carros de combate de vehículos mecanizados y tal de aquella época entonces la Unión Soviética se puso a mecanizar las fuerzas el inicio de la de las primera la segunda guerra mundial les hizo y sobre todo el tema de las purgas que tuvieron lugar en el año 37 mucho del personal que se asesinó porque yo lo voy a calificar así lo siento pero es ejecutar a mandos militares porque tienes una sospecha de que te pueden quitar el puesto básicamente y fundamentalmente las acusaciones que hay en ese tipo de procesos que llevaron a las purgas eran virtuales o sea no no existía acusación esa gente no no hizo ninguna traición ni nada sencillamente se les eliminó y una proporción muy importante de esas personas que fueron asesinadas eran precisamente los especialistas y los técnicos que habían desarrollado esa incipiente creación de unidades mecanizadas entonces el personal que quedó ya no tenía esa experiencia ni esa capacidad de creación entonces tampoco iban a decir mucho pues acaso destacaron el tema es que cuando empezó la segunda guerra mundial vieron la eficacia de las unidades alemanas de la organización en divisiones y ellos desde el principio habían empezado con la organización en brigadas pero cuando vieron la organización alemana tan eficaz quisieron copiarla y en 1940 los cuerpos mecanizados que se estaban creando nuevos porque se llegó se llegó a la orden de disolución de las fuerzas mecanizadas se llegó a disolver ese cuerpo mecanizado que se creó en 1935 al entrar estas personas en procesos y ejecutarlas y demás estas ideas de mecanización y de tal fueron declaradas como sospechosas entonces claro nadie se ponía a trabajar o a estudiar este tipo de cuestiones porque era peligrosa para tu propia seguridad tratar estos temas pero claro evidentemente cuando empieza la segunda unidad y se ve la eficacia de estas cosas pues hay que cambiar y se crea otra vez se inicia a toda prisa una reorganización de las fuerzas mecanizadas soviéticas y se ordena la creación de 30 cuerpos mecanizados 30 cuerpos mecanizados que van a estar compuestos por divisiones divisiones de carros de combate y divisiones mecanizadas que son básicamente las divisiones serían una copia de una división panzer y la división mecanizada sería una copia de una división de infantería motorizada entonces lo que se para poder crear esa masa tan enorme de unidades es lo que produce que se drenen todos los transportes motorizados camiones tractores todo lo que es insuficiente para poder crear esas unidades entonces todo va a esas unidades por eso las unidades de infantería soviética se quedan también sin transporte motorizado y se van a tener que andar también con lo mismo con caballos hay que entender que por ejemplo en 1940 ya se había desarrollado el T-34 ya se había desarrollado el KV-1 entonces cuando empieza la operación Barbarroja el 22 de junio ya había en servicio se habían fabricado unos 1200 T-34 y unos 400 KV-1 ya en servicio habría menos pero ya estaban entrando en servicio en las unidades pero claro no había se calculaba para que nos hagamos una idea que para poder equipar a esos 30 cuerpos mecanizados con la dotación que tenían que tener de T-34 y de KV-1 no se llegaría hasta 1944 o sea hasta 1944 no tendrían la cantidad suficiente de carros de combate modernos para poder equipar estos 30 cuerpos mecanizados que habían creado nuevos lo que si tenían era una cantidad enorme carros de combate más antiguados porque precisamente en ese esfuerzo tan precoz que hizo la Unión Soviética construyeron más carros de combate de los que tenían el resto de las naciones del mundo juntas o sea del orden de unos 10.000 carros de combate cuando comenzó la invasión alemana de la Unión Soviética y básicamente esto es lo que nos lleva un poco a que permitió a los alemanes mantener el efecto sorpresa pues básicamente el empecinamiento del dirigente soviético de que no iban a atacarle porque había firmado un pacto sí bueno no solo porque el tema de porque veía que no iba a obtener no quiero decir sí que no los iba a ganar y entonces ¿cómo se iba a suceder así? quien sí sabía cuántos carros de combate tenía en servicio era Stalin o sea los dirigentes alemanes no tenían una idea exacta de cuáles eran las fuerzas la capacidad soviética insisto que estaba todo muy influenciado por la propia ideología racista y por la imagen que habían dado las fuerzas soviéticas en la campaña de invierno de hecho tengo un programa sobre la guerra de Finlandia que le llamo David Finés contra el Goliat soviético y es muy buen programa lo invito a ver porque se ve también esas tácticas que tenían los finlandeses de como una guerra a las columnas de avances rusas que ya eran muy digamos con gran cantidad de brindados y hubo una guerra bastante interesante de guerra anticarro que recuerda un poco al comienzo de la guerra de Ucrania con ese ataque a las retaguardias y todo eso de las columnas es cierto que esos dos factores de la guerra de Finlandia y menospreciarlos por el componente racial para mí fue esencial de hecho como dices la operación como lo pudieron disimular ahí se hicieron unas maniobras había como la excusa es que se estaban haciendo unas maniobras enormes pero bueno a mí yo como ruso como soviético ucraniano me mosquearía el hecho de que si somos amigos como tiene tantos soldados cerca que hagan maniobras en Francia los soviéticos los militares soviéticos o sea el ministerio de defensa el cuartel general ya hicieron realizaron una movilización general en mayo de 1942 o sea en mayo de 1941 ya movilizaron al personal a los reservistas sí, sí y de hecho en los escritos o en los libros de los generales de Stalin hay como cartas y telegramas y tal y Stalin diciendo que no, no, no que eso no va a pasar vosotros no saquéis nada de los cuarteles no hagáis nada porque ellos ya sospechaban el día antes incluso del ataque es decir ya lo tenían muy claro pero era como que les dieron orden de no actuar y eso claro dejó a los aviones a la merced de los ataques por ejemplo en los aeropuertos sí lo que se hizo es una vez que ya estaba ya se veía el despliegue que era evidente que era imposible de ocultar lo que se trató la orden que se dio era que se trataba de evitar por toda forma posible cualquier incidente que pudiera dar una justificación que no iban a necesitar porque ellos los alemanes tenían planeado atacar pero el maniatar a las fuerzas armadas soviéticas ahí en toda esa zona era precisamente para evitar cualquier tipo de incidente que pudiera justificar lo que iba a producirse de todas formas pero es la medida que adoptaron y es eso que tú dices de colocar los aviones en las pistas sin permitir que se pedía que poder dispersar el material las unidades están desplegadas en tiempo de paz o sea están en sus acuartelamientos o sea no están las unidades concentradas en el campo de batalla o sea una división no está con todos sus regimientos y sus batallones en un sitio o sea tiene un batallón aquí tiene otro allá tiene no sé si me incluso unidades superiores ya tipo cuerpo de cuerpo mecanizado tienen una división en un sitio tienen otra a 30 kilómetros tienen otra a 50 kilómetros o sea las unidades alemanas se concentran para realizar una operación militar entonces la división está concentrada en un radio de 5 o 10 kilómetros todas las unidades operativo que es más claro para gestionar la dinámica en conjunto no puedes separar tu propia división a más de 15 kilómetros que es el radio están desplegadas para realizar una operación militar están desplegadas en modo guerra los soviéticos están desplegados en modo paz porque no les dejan desplegarse en modo guerra porque si te despliegas en modo guerra puedes dar una justificación para que te ataquen y lo que no quiere tu jefe es que haya ningún tipo de justificación entonces no es que no vieran lo que había enfrente sino que es que no les dejaban reaccionar de otra forma ¿y qué tenían enfrente? es decir ¿qué ejércitos tenemos aquí enfrentados? porque claro el orden de batalla son muchas fichitas aquí pero cada fichita representa mucha gente es decir se calcula yo doy unas cifras que había unos 3 millones de soldados pero me parecen muchos para un momento exacto sí, sí, sí sí mira lo que se puede diferenciar y hay una cosa que hay que que lo ves cuando ya llevas mucho tiempo viendo estas cosas el 22 de junio la operación Barbarroja el 22 de junio era una operación enteramente alemana y es una operación que empieza desde el mar báltico hasta la frontera con Hungría o sea son las fuerzas alemanas del grupo de ejércitos norte del grupo de ejércitos centro y del grupo de ejércitos sur las que inician en el ataque el 22 de junio las tropas finlandesas y las tropas rumanas y las tropas alemanas que hay en Rumanía y las tropas húngaras inician el ataque el 27 de junio o sea el 22 de junio inician el ataque las fuerzas alemanas desde el mar báltico hasta la frontera con Hungría eso son 3 millones de soldados alemanes había otros 60.000 aproximadamente soldados alemanes desplegados en Finlandia en el norte de Finlandia desde Noruega sí que inicia una operación alemana un poco posterior al 22 el 23 me parece que es el 24 de junio inician operaciones en la zona tratando de coger el puerto de Murmans que son las tropas que vienen desde Noruega son dos divisiones de montaña una división de infantería y una división más o menos de las SS que viene después pero la zona posterior la zona de Carelia la zona de todo el frente finlandés la que está bajo el mando finlandés esas tropas no atacan hasta el día 27 de junio digamos que es un poco como muestra de que iban por su cuenta o se lo tardaron en pensar aprovechando la oportunidad bueno por ejemplo en el sur hay un ejército alemán entero en Rumanía y ese ejército no entra no inicia la operación hasta el día 27 de junio yo entiendo que lo que lo que yo puedo ver por estas cosas se espera que se inicie la operación principal que es la que están realizando las fuerzas estas alemanas que hemos mencionado y una vez que los soviéticos tienen que reaccionar así a ese esfuerzo principal tú cuando tienes que colocarte contra un golpe que te han dado es cuando yo te golpeo por otro sitio entonces básicamente el tema es que tú tienes que enviar tus reservas y tus fuerzas de reacción de maniobra a un sitio a hacer frente a una amenaza y de repente cuando estás tratando de afrontar esa amenaza se surge la amenaza en otro punto también entonces es la única ventaja que yo creo que pueden buscar con este tipo de diferencia temporal y para que nos hagamos una idea de que esta operación del 22 de junio es una operación enteramente de las fuerzas alemanas o sea ¿qué había ahí enfrente? ¿quiénes eran estos tres millones? porque el cómputo de soldados son esto está muy estudiado esto ya está todo muy desmenuzado y hay fuentes ahí de Vicemiglán hay una serie de bases de datos ahí perfectamente estructuradas de cómo está la cosa o sea podemos tener una idea u otra pero las cifras veraces y acreditadas están ahí son tres millones de soldados alemanes en esos tres grupos de ejército hay aproximadamente unos 400.000 soldados finlandeses hay unos 300.000 más o menos rumanos y bueno luego están los húngaros que también es un contingente un poco mejor menor o sea son tres millones de soldados alemanes y casi otro millón de soldados de Finlandia Rumanía Hungría y en esa época nada más que Slovakia hay una cosa importante Finlandia no estaba en sí en el eje ni tal iba un poco por su cuenta en ese aspecto solo estaba en la guerra contra los soviéticos no contra los soviéticos Finlandia Finlandia en Finlandia en la segunda guerra mundial tuvo una experiencia terrible porque sufrió tres guerras durante la segunda guerra mundial sufrió tres enfrentamientos masivos o sea la primera guerra de invierno cuando es atacada por la unión soviética luego lo que ellos llaman la guerra de continuación que es toda esta intervención que va a haber durante la campaña en el frente oriental hasta el año 44 y luego al final tienen que tener otra campaña militar contra los alemanes que es ahí cuando cambian de bando y se pasan quiero decir cambian de bando no les queda otra como todos como romanos como húngaros como búlgaros tienen que expulsar a las fuerzas alemanas de su territorio entonces se produce otra campaña militar en el norte pero claro ellos quiero decir con este esta experiencia tan traumática estas pérdidas y todo esto lo que les permitió es tener una independencia y una capacidad de poder definir su futuro o sea es un sacrificio que tuvieron que hacer o sea pero que sí, sí por eso tuvieron siempre desde el principio el mando sobre su sector o sea el mando en el sector es más había una división de infantería alemana integrada entre esas unidades finlandesas pero el mando era finlandés no era alemán y ellos decidieron hasta dónde avanzaban y ellos decidieron tuvieron esa autonomía una autonomía que por ejemplo que no tuvo romanía romanía estaba virtualmente intervenida o sea en teoría las fuerzas que estaban en romanía por eso esta es una de las cosas por ejemplo que están entre los discrepancias que hay con el tema del orden de batalla ahí hay un grupo antonesco por ejemplo que se supone que era todas las fuerzas que estaban en romanía incluyendo las alemanas estaban en ese grupo de antonesco o sea los ejércitos romanos y el decimoséptimo ejército alemán que era el que estaba allí pero en realidad el decimoséptimo ejército alemán recibía órdenes directamente del cuartel general alemán o sea no respondía ante el general antonesco o sea no sé no me explico o sea las fuerzas alemanas tenían operaban junto con las fuerzas rumanas y tenían bajo su paraguas de mando y de operación a las fuerzas rumanas que operaban en ese territorio no tenían autonomía estratégica y los rumanos tampoco los húngaros perdón tampoco pero los finlandeses sí la tuvieron y tenemos tres millones por un lado y enfrente cuántos soldados rusos podían estar desplegados en la zona más o menos de combate pues en la zona europea de la unión soviética en la zona del báltico en la zona de bielorrusia y en la zona de ucrania había aproximadamente unos 2 millones 700 mil soldados de los 5 millones que tenía la unión soviética en ese momento de combatientes en las fuerzas armadas 2 millones 700 estaban en esa zona el problema soviético es cómo estaban desplegados el escalonamiento que tenían o sea hemos dicho que tenían unas órdenes políticas de desplegarse muy cerca del frente para evidenciar esa anexión de territorios eso hizo que tuvieran unas fuerzas a lo largo de la frontera en primera línea estaba formada más o menos por un escalón de divisiones de infantería de fusileros apoyadas con regiones fortificadas que eran zonas más o menos fortificadas a un margen de unos 20 30 kilómetros estaría el segundo escalón de unidades soviéticas que eran las unidades de reacción que eran los cuerpos mecanizados con sus unidades divisiones de carros de combate divisiones de mecanizadas y las brigadas que tenían contra carro que tenían unas quiero decir ellos veían como estaba la hecha la guerra moderna los alemanes tenían divisiones panzer entonces tú ¿con quién es a una división panzer? pues lo que puedes calcular tú es una gran unidad contra carro entonces los soviéticos organizaron brigadas contra carro de artillería en esta época tenían más o menos una en cada en cada uno de los ejércitos que estaban en primera línea y en esa segunda línea es donde estaban y en una tercera línea tenían las reservas que generalmente solía ser alguna división de infantería y alguna división de caballería por ejemplo que quedaran de reserva o incluso alguna un cuerpo mecanizado o demás al estar desplegados en esta profundidad de 20 30 50 60 kilómetros los alemanes estaban desplegados a unas profundidades de como máximo 10 kilómetros o sea estaban muy concentrados los alemanes entonces contra estos 2.700.000 más o menos los 3 millones de combatientes alemanes atacaron con una superioridad a la primera línea soviética aproximadamente de 3-4 a 1 o sea cuando se ve la maniobra que hay de ataque dos o tres divisiones alemanas atacan a una división soviética o sea se busca en el primer momento en ese primer ataque siempre la superioridad o sea porque tú no te vas a enfrentar a los 2.700.000 al mismo tiempo cada poco a poco tú mandas pues toda tu potencial de ataque de esos 3 millones el grueso del potencial de ataque va atacando a cada una de las líneas soviéticas y hablando un poco de la composición de los grupos alemanes la clave para la maniobra para esta maniobra como hemos dicho que las divisiones de infantería van a pie y con carros o sea con transporte animal las unidades que van a hacer la maniobra las que van a entrar en el romper la línea soviética y hay que entender que toda la operación Barbarroja lo que se trata es de realizar una operación en un lapso de tiempo muy corto de 4 semanas 1 mes 2 meses hay que envolver a esos 2.700.000 combatientes soviéticos que están defendiendo la parte europea de la unión soviética y destruir esa fuerza de combate ese es el objetivo de Barbarroja o sea Barbarroja digamos ir haciendo bolsas de cada uno de los ejércitos o grupos de ejército porque es la forma alemana digamos de ir destruyendo al enemigo y este tipo de maniobra solo la puedes hacer con unidades mecanizadas y comunidades panzer entonces lo que haces es agrupar todas esas divisiones que tienes en 4 grupos panzer en función de como coloques esos 4 grupos panzer en los distintos grupos de ejército tú vas a hacer darte una idea de cuál es la maniobra que vas a hacer en cada siglo además aquí hay que tener en cuenta una cosa el grueso del potencial alemán está en el grupo de ejércitos centro en la zona de Bielorrusia por encima de las lagunas del Pripyat ahí está el grueso del potencial alemán de esos 4 grupos de panzer tienen uno en el grupo de ejércitos norte que es el que va a hacer las operaciones en el Báltico en ese grupo de ejércitos centro que es el que está frente a Bielorrusia ahí va a haber dos grupos panzer o sea el 50% de todo el potencial alemán en carros de combate y demás va a estar en el centro en el grupo de ejércitos centro porque otro de los grupos panzer va a estar en el sur entonces eso es lo que evidencia más o menos cómo van a ser las maniobras en cada uno de los frentes con esos dos grupos panzer que están en el grupo de ejércitos centro se sitúan en el extremo uno pegado al sur a lo que son las marismas del Pripyat y otro al norte del salente de Villalistock y son los que van a hacer la gran pinza para tratar de cercar a todas esas fuerzas soviéticas que estaban defendiendo toda esa zona tenemos que entender que ahí está Bielorrusia está Minsk está un poco más atrás y está Smolensk o sea toda esa agrupación de fuerzas soviéticas los alemanes tienen ahí el grueso de su potencial pero los soviéticos no el grueso del potencial soviético está en el sur está en el la zona al sur de las marismas del Pripyat una puntualización los la organización territorial rusa y soviética en esta época y actual es de distritos militares o sea el territorio se divide en distritos militares y una vez que se inicia una operación bélica ese distrito militar se convierte en un frente entonces en el norte está el distrito militar del báltico el distrito militar del oeste que es el que se le llama que está en la zona de Bielorrusia y en el sur en la zona de Kiev está el distrito militar especial de Kiev distrito militar y distrito militar especial como el del oeste o el de Kiev el apelativo del distrito militar especial significaba que podía realizar operaciones bélicas por sí mismo sin necesidad de que le asignaran unidades militares desde la reserva entonces el grueso del potencial militar soviético en la operación Barba Roja está en el sur está en el distrito militar especial de Kiev o sea que ya vemos que el grupo de ejércitos sur alemán con un grupo panzer se va a tener que enfrentar al grueso del potencial soviético con más cuerpos mecanizados con más carros de combate con más unidades entonces los alemanes van a tener la victoria tan grande en la zona centro porque acumulan ahí el grueso de su potencial en Barba Roja y van a conseguir la victoria en la bolsa de Bialystok la bolsa de Minsk pero en el sur en el sur les va a costar el avance les va a costar mucho más porque van a enfrentarse con menos tropas al grueso de las tropas soviéticas eso ya nos indica el problema que tenían de identificar la capacidad bélica incluso donde estaba desplegado el ejército el adversario sin satélites es complicado exactamente aquí algo que puedo un poco preguntar y dar vueltas sobre el tema es el hecho de centrar sobre todo en la zona norte de las lagunas de Pripyat es para avanzar directamente hacia la capital digamos a la capital Moscú y a la capital histórica de San Petersburgo sí claro claro a cada uno de los grupos alemanes de tropas el grupo de ejércitos norte se le da una misión que es Leningrado al grupo de ejércitos centro se le da la misión de destruir esas fuerzas y efectivamente dirigirse hacia Moscú y al grupo de ejércitos sur se le da la misión de conquistar Ucrania o sea de ocupar Kiev y luego toda la zona de Ucrania toda la cuenca del Dnieper y hasta donde se pueda la línea el plan alemán de Barbarroja es que en cuatro semanas más o menos un mes mes y algo mes y medio se va a producir la batalla esta decisiva en esta zona de la Unión Soviética más occidental más pegada a las fronteras occidentales se va a aniquilar a las fuerzas soviéticas se va a crear un shock en todo el aparato político y se va a desmoronar el sistema entonces posteriormente va a haber una campaña que va a sencillamente progresar frente a poca resistencia hasta alcanzar una línea que ellos teóricamente el objetivo de toda la campaña es una línea teórica que trazan desde Arcángel en el norte en el Barre Blanco hasta Astracán en la desembocadura del Borma o sea esa es en principio la línea que tienen proyectada los alemanes con esta idea de que con este golpe tan brutal que van a dar a las fuerzas soviéticas que están en esta zona desplegadas va a ser suficiente para que todo el sistema se venga abajo hay que entender del ejército alemán en esta época en el 22 de junio de 1941 está en un periodo en el cual no han tenido que estar en combate todas esas fuerzas que están ahí salvo las fuerzas del sector sur que si han tenido que combatir en Yugoslavia en Grecia en la primavera de 1941 el resto de las tropas no son tropas frescas son unidades que tienen sus vehículos perfectamente mantenidos son comandantes que han estado combatiendo en Francia que han estado combatiendo en Polonia son gente experimentada son personal que domina su doctrina táctica o sea que saben bien lo que tienen que hacer cómo tienen que hacerlo saben el personal que tienen saben hasta dónde pueden darle a su propio personal o sea para que nos hagamos a la idea de la de la complejidad que habían alcanzado ya en la organización una división panzer alemana ya llevaba integrado cada división panzer llevaba integrado una pequeña escuadrilla de aviones de reconocimiento y de enlace de la luz base o sea ya tenían una capacidad no tenían drones no tenían pero ya tenían una cierta capacidad de reconocimiento que les permitía tenían daban una importancia muy grande a las unidades al batallón de reconocimiento o sea las unidades de reconocimiento eran los ojos de la división panzer o sea era lo que permitía ver captar dónde estaba el despliegue soviético dónde estaban las unidades y dónde había un hueco y por ese hueco es por donde siempre progresaba la unidad panzer el resto de las unidades esto los soviéticos en 1941 no lo tenían en primer lugar porque no tenían radios o sea tenían muy pocas radios tenían muy pocas no estaban tan extendidos el uso de radios como en el ejército alemán o sea en una unidad de carros de combate alemana todos los carros tenían radio en una unidad de carros soviéticas sólo el comandante de la compañía tenía radio o sea el resto de los carros no tenían radio la comunicación era por banderas de señales banderas de colores que en función de cómo se indicaban avanzar repliegue claro evidentemente era por eso era tan importante cuando causaba baja el carro del jefe de la compañía en una unidad soviética de aquella época no ya más cantaba porque tendría antena exactamente el resto quiero decir el resto se quedaban sin referencia o sea ya no no le puedes recibir tenemos que entender un poco la complejidad de manejar unidades de carros de combate sin radio o sea es muy complicado transmitir hacer maniobras coordinadas o sea fuego de cobertura este tipo de cosas estamos en una época en la que esto es muy básico o sea aparte tenemos la pérdida de toda esta experiencia que tienen los mandos alemanes los mandos soviéticos no la tienen porque los mandos soviéticos han sido promocionados para ocupar todos estos puestos que han quedado vacantes por todas estas personas que han asesinado y que aún no tienen la 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 antigüedad en el puesto para poder conocer perfectamente donde y otro problema que tienen es también los mandos intermedios los argentos que es algo que que ya tenían ese problema antes también de hecho algo que yo leí en muchos libros es el hecho de que los soldados del Reichberg del Reichberg el que era el previo a Hitler fueron formándose como los futuros suboficiales de este ejército de mayor dimensión y claro estamos hablando de gente que ya tenía a lo mejor sus 35 años 40 con experiencia primero con formación en la época del Reichberg posteriormente en las campañas incluso de Austria que no fue muy tal en las campañas de los sudetes o en Polonia y en Francia o en Noruega es decir esta gente fue de lo mejor que tuvo el ejército alemán en mandos intermedios en sargentos en tenientes capitanes que es lo que al final hace operativo una unidad eso es muy importante y la instrucción del personal claro tú tienes a lo mejor seis meses para instruir a tu unidad o sea a tu división a tu batallón a tu regimiento o sea tienes seis meses para eso no lo vas a tener ya el resto de la guerra o sea en el momento que empiece la guerra tú no vas a tener seis meses de respiro de poder coger una unidad llevarla a un sitio y dejarla durante seis meses que se entrene que se capacite que se coordine entre eso ya no va a pasar más o sea el entrenamiento de las unidades lleva cada vez según va a empezar la guerra y va a ir yendo cada vez peor para el bando alemán el entrenamiento cada vez se va a hacer más exiguo y no vas a tener esa capacidad de poder por eso el ejército alemán en esta época estaba en su plenitud el mejor ejército alemán de todos los mundos los vehículos que iban a tener después pero el personal sabía manejar los vehículos que tenía en ese momento mucho mejor que lo va a saber el personal que va a tener los panteras o los tigres o sea porque han tenido mucho tiempo de estar entrenándose en lo que van a hacer en cómo lo van a hacer y demás o sea los soviéticos también tenían este problema con las comunicaciones les limitaba mucho a la hora de de transmitir información de lo que había delante de ellos o sea de estas unidades todo el tema del reconocimiento aéreo del batallón de reconocimiento es inviable si no tienes radios o sea si tú no puedes transmitir la información que estás captando o sea tú ves que hay una concentración delante de ti o ves que hay un hueco a tu izquierda o a tu derecha si tú no puedes transmitir eso tu quien esté detrás y tenga que trabajar con la información que está recibiendo por eso por eso los mandos soviéticos parecen tan torpes en esta en esta fase de la guerra no es que fueran torpes o sea es que la información que recibían era muy defectuosa o sea porque no tenían herramientas para poder recabar esa información de cómo estaba la situación en cada punto o sea porque había muy pocas radios entonces si ponemos que una vez que se inicia el ataque lo primero que va a caer o sea va a ser el sistema de comunicación soviético fundamentalmente era por telégrafo era por líneas fijas de telegrafía o sea postes con cables eso evidentemente es lo primero que atacaron a los alemanes o sea esas líneas de postes con cables de telefonía fija es lo primero que atacaron entonces lo que crearon fue cortes de comunicación entre las unidades soviéticas en sus escalones superiores o sea entonces los jefes de las unidades ya no tenían instrucciones de sus superiores en tiempo y forma para poder reaccionar o sea y tenemos que pensar lo primero que hemos dicho que las unidades soviéticas no están desplegadas en tiempo de guerra o sea el comandante de un cuerpo mecanizado no tiene a sus divisiones a mano para poder usarlas tiene una en un sitio tiene otra de 50 kilómetros y tiene otra a otra distancia en el momento que empieza la guerra la superioridad aérea es total porque se desmembra la unidad la fuerza aérea soviética en las bases entonces se crea automáticamente una superioridad aérea y se interfiere directamente las vías de comunicación entonces dificultas completamente todo lo que es el traslado de unidades los puntos de reunión tú para enviar una vía necesitas aprovisionarla de combustible de munición hay una serie de depósitos en retaguardia o sea tú tienes que eso unas columnas de camiones que son las que tienen que enviar todo eso es atacado entonces complica mucho la reacción soviética o sea los alemanes están en su plenitud de maniobra de todo o sea de salgo con todo combustible a tope con la munición a tope con la gente descansada a tope y los soviéticos no tienen nada de eso o sea tienen que sobre la marcha en una situación catastrófica ponerse a responder como pueden o sea y hay que entender que combaten desde el primer momento o sea esta idea de que los soviéticos son como ovejas y se les cierra o sea comandantes de cuerpos mecanizados mueren el segundo día de la guerra en un T-34 tratando de abrir una brecha para que pase el resto de la gente o sea o sea hay ejemplos de gente que pelea con lo que puede y como puede y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen a mano o sea pero claro hay que entender la dificultad que tiene esa maniobra y claro si se ve la maniobra por ejemplo del segundo grupo panzer del general Guderian es el que está en la parte de abajo del grupo de ejércitos centro por encima de las marismas del Pripia es el que va a hacer la parte sur de esa gran maniobra de cerco en el sector central entonces claro tenemos que entender que el general Guderian es el padre de la doctrina panzer alemana quiero decir lleva 10 años o más dando vueltas al tema y le han dado la ocasión de manejar esas tropas o sea es el especialista el que ha creado el concepto y además tiene las tropas para poder manejarlas o sea entonces claro nos encontramos con los soviéticos en todas estas dificultades tan grandes que les lastran a la hora de poder reaccionar y los alemanes con todas las ventajas que tienen de personal de experiencia de conocimiento del material de doctrina de sorpresa de todo pues tenemos el claro es que si nos ponemos a explicar todo estamos aquí en un momento entonces sería casi para hacer hoy el inicio y mañana el próximo día el desarrollo si hoy si no comentamos tranquilamente aspectos que tú veas o lo que queráis saber podemos empezar un poco en la barba roja la operación porque después ya empieza otras tifón después posteriormente pero barba roja hasta octubre que objetivos logra Alemania de los que podía tener en mente y y el no lograrlos hizo que fuese ya digamos ya más difícil ya el desarrollo de toda la guerra es decir cuál era el objetivo que él tenía pensado a octubre que es cuando más o menos se para el frente noviembre a lo que deseaba lo que deseaba y lo que digamos lo que deseaba lograr y lo que logró realmente en cada zona en la norte en la centro y en el sur porque es importante entender esto es decir porque siempre se habla de lo que todo se iba a hacer en verano que no se tenía pensado la ropa de invierno porque todo se iba a acabar pero aquí se iba a acabar la toma de Moscú la toma de Petersburgo todo o no era así sí, sí la idea es que en octubre acabara todo cuando se inicia la operación en el 22 de junio al principio dirían esto vamos a ir vamos a ir sí, sí, claro al principio hay que decir la maniobra en el centro fue por el mismo la misma composición de las unidades vemos que el grupo norte que solo tiene un grupo pánzer y lo tiene desplegado en el centro o sea tiene un ejército al norte el grupo pánzer el cuarto grupo pánzer y otro ejército al sur ese grupo pánzer va a ser como una flecha disparada hacia el objetivo que tiene que es Leningrad entonces en el norte la operación básica es entrar y dirigirse hacia Leningrad o sea tratar de alcanzar la ciudad o cercarla o sea es básicamente el objetivo no se consigue la ciudad pero sí se consigue cercarla ahí más o menos se cumple el objetivo el objetivo estratégico que sería enlazar con los finlandeses para poder bordear no solo cercar la ciudad sino que abocar a todas las fuerzas en ese sector y a la flota del mar báltico por ejemplo a la capitulación sería enlazar con las fuerzas finlandesas pero que se intenta por el lago por los lagos de estos del norte sí pero eso no se consigue sí, sí, sí entonces en el norte es donde más cerca estuvieron de alcanzar el éxito estratégico o sea en el centro lo que se hace es esa gran maniobra de cerco que es una maniobra de libro o sea es como un canas la segunda gran mundial o sea es una maniobra enorme que se consigue embolsar a tres ejércitos soviéticos prácticamente completos o sea dos de ellos completos o sea el tres y el décimo quedan quedan completamente cercados o sea en la zona de Minsk en toda la región de Minsk comprimen esos cuerpos este tercero décimo estaban más cerca de la frontera y se fueron retirando hacia atrás y atrás es cuando los toman claro pero tú tienes que pensar que se retiran unidades soviéticas de infantería a pie y con carros comparadas con unidades no tengo dudas que les están rebasando pero quiero decir que esto estaban luchando casi en la frontera de Bielorrusia y se tiran hacia Minsk claro claro y les están atacando desde el sur y desde el norte del saliente de Bialystok que es donde ataca el tercer grupo Panzer que ya sale con una ventaja a lo mejor hacia hacia el este de las unidades que están metidas ahí dentro de la zona de Bialystok pues a lo mejor de 50 70 kilómetros ya los alemanes ya van a estar avanzando con sus unidades Panzer y con sus unidades motorizadas y claro los soviéticos aparte de que están a 50 kilómetros por detrás de ellos tienen que empezar a retirarse y claro tú tienes que para retirarte a ti tienen que ordenarte que te retires y tienen que decirte darte instrucciones de hasta dónde te tienes que retirar de qué forma de forma escalonada tú esta unidad va hasta aquí toma posiciones esta otra va hasta aquí toma posiciones aquí hay un escalón de de suministro aquí hay eso eso si no es corre sí 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 y tonto el último o sea y efectivamente y eso es suicida entonces los mandos soviéticos con lo que pueden con lo que tienen van tratando de retroceder a sus unidades mostrando un frente de combate en la medida de lo posible o sea por eso dentro de la bolsa o sea dentro de las bolsas que se crean van unidades a todo lo largo del perímetro y el problema alemán de esta maniobra es el problema que van a se va a repetir es que al tener unas unidades que avanzan tan rápido con carros de combate y con vehículos y otras unidades de infantería que son las que van a tener que cerrar esa bolsa que vienen andando y vienen con carros de caballos pues eso crea un hueco entre la en el avance alemán entre las unidades que ya están en la retaguardia soviética tratando de cerrar la bolsa y todos los laterales de la bolsa por los cuales no hay fuerzas suficientes todavía para poder cerrarlas porque la infantería no le da tiempo a llegar y por ahí tratan de salir las fuerzas soviéticas o sea claro cada vez en pequeños grupos abandonando el material pesado abandonando la artillería abandonando los carros de combate cuando se quedan sin combustible sin munición o sea pero escapa mucha gente por ahí y esta gente todas estas unidades militares soviéticas que van tratando de escapar de estas bolsas lo que están haciendo es pasando por las líneas de suministro de las unidades alemanas que están en vanguardia o sea las unidades panzer y las unidades de infantería motorizada lo que han dejado un terreno libre es por donde tienen que pasar sus unidades de abastecimiento sus camiones de combustible sus camiones de piezas de repuesto todas esas unidades tienen que pasar entre grupos de soldados soviéticos evidentemente cualquier vehículo alemán que vean lo van a sacar entonces la logística alemana ya está sufriendo pese a que han hecho ya la primera bolsa de la guerra o sea bueno aparte hay una cosa que aquí más o menos podemos estar ya hablando casi del punto máximo de eficiencia logística es decir los camiones podían ya gastar más gasolina para llegar al sitio donde estaban llegando que lo que transportaba sí hay que entender que por ejemplo la distancia más o menos que tenían para la primera fase de la ofensiva alemana eran más o menos unos 500 kilómetros o sea tú con lo que empiezas el primer día con el combustible a tope de los carros de combate con todos los vehículos tuyos de abastecimiento de la división cargados eso te va a dar para llegar a unos 500 kilómetros más o menos tú ahí vas a tener que parar y vas a tener que esperar a que te suministren otra vez pero claro no te va a poder suministrar hasta que esta zona de retaguardia esté un poco pacificada o sea si tú tienes tres ejércitos soviéticos ahí encerrados y está saliendo gente continuamente tú la línea de suministros no la tienes pacificada o sea tú ahí el suministro no va a ser eficiente por eso aquí hay otra de las controversias que hay con el tema del orden de batalla de la operación Barbarajo con el bando alemán hay muchos autores que por ejemplo a la hora de definir qué unidades tenía el tercer grupo pánzer hay autores que dicen que hay unidades que pertenecen al noveno ejército alemán y otras que esas unidades pertenecen al tercer grupo pánzer hay que entender que en la organización bélica alemana de aquella época el elemento superior era el ejército o sea los grupos pánzer no tenían la categoría de ejército todavía entonces estaban subordinados o al menos por debajo del nivel de mando de un ejército entonces un grupo pánzer en esa época estaba dentro del ámbito de un ejército la excepción puede ser el segundo grupo pánzer de Buderian que si tenía no tenía el rango de ejército o sea no tenía el nivel por eso siempre hubo una controversia muy grande entre los mandos alemanes los generales que mandaban los ejércitos el noveno ejército y el cuarto ejército que son los ejércitos que están en esta zona del centro ellos exigían tener el mando sobre los grupos pánzer que avanzaban y claro los mandos de los grupos pánzer no querían ceder el mando a los generales que mandaban los ejércitos de infantería porque lo primero que les iban a decir es que se pararan porque no llegaba la infantería se estaban yendo demasiado lejos y no llegaba la infantería para poder cerrar la operación entonces les iban a refrenar y lo que no querían los mandos de los grupos pánzer es que les frenaran ellos querían realizar la operación que tenían que les habían ordenado y que era progresar y progresar y progresar o sea y esto esto es lo que lleva a una pese a todo el éxito y a todo esto que se ve tan brillante y toda esta operación tan fantástica y todo esto que lo es o sea que lo es porque es una operación muy exitosa claro pero vas viendo que hay unas disfunciones en el mando o sea los generales de los cuerpos de los ejércitos de infantería tienen exigen que los jefes de los grupos pánzer les rindan a ellos que estén bajo su mando y no quieren tener mando directo del cuartel general para poder hacer las órdenes que les den y de la mejor manera que entiendan posible y esto es lo que crea esos huecos que va a haber en las bolsas que esto va a pasar más adelante por ejemplo cuando se repita la maniobra y se trata de hacer otra bolsa en la ciudad de Smolensko como la que se hizo ahora mismo en Minsk no se va a poder llegar a cerrar o sea cuando se haga la operación en Smolensko que es en teoría es lo mismo es realizar una bolsa y tratar de cercar a un contingente de tropas soviéticas no se va a poder cerrar la bolsa o sea las tropas hasta el último momento no se consigue cerrar y consiguen escapar mucha proporción de tropas soviéticas y el problema lo fundamental el problema alemán es que se dan cuenta que esta operación que han iniciado no tiene el efecto de desmoralización y de destrucción completa de la organización militar soviética porque en cuanto terminan estas maniobras de cerco se encuentran con que los grupos panzer que han hecho esta maniobra no pueden descansar porque aparecen nuevas unidades soviéticas frente a ellos y a veces que van dejando todavía en este momento no sé si generalizado pero milicias también sí, sí, los partisanos ya muchos de estos soldados van a formar unidades de partisanos y más pero hay que justo exactamente pero estas unidades alemanas que ya han hecho la maniobra estas divisiones panzer divisiones motorizadas que se supone que ya han culminado la maniobra y que ahora pueden esperar a que llegue la infantería y ellos poder más o menos revisar sus vehículos prepararse para la siguiente fase lo que se encuentran es combatiendo la defensiva porque de frente frente a ellos hay nuevas unidades soviéticas que van llegando que son estas unidades que se han ido nuevos ejércitos que se han creado en base a la movilización de mayo del 41 o sea los soviéticos cada tres meses más o menos son capaces de crear seis ejércitos nuevos durante todo el año 41 ¿cuánta gente puede ser seis ejércitos? pues pone un ejército 50.000 personas en cada ejército o sea tú claro hay que entender que la inteligencia militar alemana al principio estimaba el potencial soviético en unas 300 divisiones claro y ellos en agosto ellos tenían que habían destruido 300 divisiones soviéticas ya acabamos con ellos si salen más ¿me entiendes? o sea en teoría en teoría ya está ya cumplimos pero es que en frente todavía tenemos otras 300 o 400 divisiones soviéticas es que no hemos hecho bien la cuenta ese es el problema que no se conocía la capacidad real de combate de la Unión Soviética o sea cuando se inicia la campaña o sea el 22 de junio en el Ministerio de Asuntos el Ministerio de Asuntos Exteriores británico o en el Departamento de Estado de Estados Unidos hacían quinielas de a ver cuántas semanas iba a durar la Unión Soviética o sea todo el mundo tenía clarísimo qué iba a pasar o sea porque había pasado lo mismo con Francia y Francia a ver era Francia exactamente estos son los soviéticos que bueno era el mayor ejército de tierra de Europa o sea en teoría o sea con más carros de combate con artillería o sea y claro habían caído en un mes entonces claro no te olvides la línea Maginot sí claro el tema es ese el tema es ese que claro en esta época las cosas se veían de otra manera entonces eso es lo que da pie y en el sur lo que comentábamos o sea el grupo sur alemán grupo de ejército sur con un grupo de páncer y con dos ejércitos claro se va a tener que enfrentar al mayor concentración de unidades soviéticas entonces el progreso hasta Kiev va a ser muy lento o sea pero muy lento muy lento o sea va a ser abrirse paso entre formaciones soviéticas y recibiendo contraataques por todas partes o sea las unidades páncer que van ahí o sea en vanguardia sufren unas bajas terribles porque tienes que abrirte paso por 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 gente o sea por gente y metal y carros de combate y artillería y o sea no va a ser el éxito que han tenido posteriormente se culminan maniobras cuando ya se inicia el avance desde Rumanía a partir del 27 de junio y demás ese avance del grupo de ejércitos sur del primer grupo páncer no llega no puede dirigirse contra Kiev y lo que hace es girar y unirse al avance que viene desde Rumanía y consiguen cercar a buena parte de las tropas soviéticas de la zona sur en la bolsa de Humán en agosto en la ciudad de Humán más o menos en agosto y luego ya progresan tratando de ir hacia hacia la curva del toda la curva que es del Dnieper hasta la ciudad de Nepopetrov la actual Dnipro y ahí es donde toman combate y la ciudad de Kiev no cae hasta que no se produce la la gran batalla que va a haber en septiembre que parte del grupo centro el segundo grupo páncer de Guderian va a atacar hacia el sur y se va a hacer una pinza con todas las las fuerzas que está defendiendo Kiev pero eso ya va a ser en septiembre o sea que insisto que en el sur si sé que se va a conseguir conquistar Kiev si que se va a conseguir conquistar toda Ucrania y Crimea se va a conquistar se va a llegar prácticamente a a lo que es la ciudad de Rostov en en diciembre más o menos que es la línea máxima de avance en el sur en el centro aquí ahora en Barbarroja o sea a partir de agosto ya no se producen más avances hacia hacia Moscú o sea la concentración de fuerzas soviéticas es tan grande que durante el mes de septiembre por ejemplo los alemanes permanecen a la defensiva en todo el sector o sea no se consigue llegar más allá o sea esta operación Barbarroja consigue unos éxitos operacionales fabulosos demuestra la superioridad de la organización alemana de la doctrina alemana de la forma de hacer la guerra alemana pero no consigue el objetivo o sea no es la operación quirúrgica demoledora que va a ocasionar el desplome del sistema soviético y militar es que era un bocado muy grande no pero quiero decir que nadie no se veía tan lejos como porque no se conocía realmente ellos no sabían ellos pensaban que era más pequeño el bocado pero después cuando lo mordieron era muy grande es verdad que estuvieron cerca de Moscú es decir siempre se hablaba de que llegaron a la primera parada de harina en octubre en octubre se inicia la operación Tifón después de estos combates en Kiev y demás se inicia la operación Tifón que es el último ataque alemán es concentrando todo el potencial que tienen hacia Moscú tratando de llegar hacia Moscú y lo que tratan es lo mismo o sea de hacer un ataque desde el sur y desde el norte de Moscú desde el sur son parados en la zona de Tula que por ahí va el segundo grupo Panzer de Widerian y en el en el norte llegan hacia la zona de Kling de las ciudades que están Kaliningrado las ciudades que están un poco hacia el norte de Moscú pero no consiguen pasar de ahí o sea ya el tema del invierno que produce la llegada de las temperaturas de la bajada de las temperaturas de las nieves lo que ocasiona es una la rasputicia o sea el barro que se produce en las vías de comunicación y todo es una un apocalipsis logístico alemán hay que recordar una cosa que gran parte de los camiones que utilizó Alemania para el suministro eran civiles eran camiones que había cogido en Francia y en otros territorios y no eran camiones militares es decir en aquella época no estamos hablando de la calidad de un 4x4 actual pero un Opel Blitz era un camión pensado para la guerra pero el que cogieron en Francia un Renault que usaba el lechero para llevar sus cosas claro y el principal problema que se encontraron los vehículos de ruedas alemanes y bueno los de cadenas también pero sobre todo los de ruedas es que la proporción que había de pistas asfaltadas en la Unión Soviética era muy pequeña había dos había muy pocas o sea entonces yo no vi casi ninguna foto por una carretera asfaltada sí lo que era la autopista que iba desde Smolensko Moscú Smolensko la frontera sí pero había muy pocas más o sea hubo una carretera principal pero todo casi todo eran pistas de tierra y claro las pistas de tierra es lo que tienen cualquiera que haya estado de maniobra sabe lo que hay o sea en el momento que empiecen a pasar vehículos se van a crear baches y en verano se levanta muchísimo polvo tantísimo polvo que llega a entrar además es un polvo muy fino porque son las partículas que están muy batidas por el paso de los vehículos que las va como matizando como cada vez más ligeras más ligeras más ligeras y eso entra en los filtros de aire y eso entra directamente dentro de los motores y eso gripa los motores tú para evitar que el motor se te gripe tienes que darle mucho aceite al final llega un momento en que los motores de los carros de combate alemanes al final de verano consumían más aceite que combustible entonces claro se disparaba el consumo del lubricante o sea tú tienes previsto un consumo del lubricante hasta que gripaba el motor o sea porque ese motor ya no tiene arreglo o sea tú vas echándole echándole para que siga funcionando y siga funcionando hasta que revienta porque ya llega un momento que la cantidad de partículas que tiene dentro ya no 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 el roce de metal con metal al final rompe se gripan los motores y todo esto les pasaba precisamente por el polvo o sea en verano claro cuando ya llueve el barro brutal o sea ya claro tú ten en cuenta que un camión a lo mejor del ejército holandés o del ejército belga o del ejército de dinamarca o del ejército de francia pues a lo mejor está hecho diseñado sí para el ejército pero bueno pero bueno para las vías de comunicación que tengas en esos países de europa occidental que ya en aquella época eran bastante mejores que las que había en la unión soviética y claro eso ya va a penalizar muchísimo los vehículos hombre los alemanes en cuanto pueden compactan esas carreteras preparan hay ingenieros y zapadores que lo que se dedican es a preparar esas carreteras pero claro les pasa como el ancho de vía o sea que como es diferente pues una foto hace poco un truco que se hacía mucho era poner troncos de madera hacer como una carretera sobre troncos sí en la época de la Rasputisa y demás el problema es que acabas con todos los arrores por allí y claro tú ten en cuenta que es complicado los vehículos alemanes sufrieron muchísimo muchísimo o sea llegó al punto el tema de la ofensiva de Moscú que llegaron hasta donde acababa para que nos hagamos una idea llegaron hasta donde acababa la línea del autobús metropolitano o sea donde acaba la línea de la última parada del autobús que lleva al centro pues hasta llegaron a muy pocos kilómetros del centro pero ya no había forma de pasar por ahí lo que llegó fue una pequeña unidad de reconocimiento que consiguió llegar ahí pero no había potencial detrás suficiente como para seguir con eso para adelante y en principio el tema es ese que no se consiguió el objetivo por eso es tan contraintuitivo el tema de la operación Barbarroja se ve tanto éxito tanto éxito tanto éxito son un éxito detrás de otro o sea las batallas de la frontera la bolsa de Minsk la bolsa de Kiev la operación Tifón crea unas bolsas de tropas soviéticas enormes alguna incluso más grande de las que se crearon en Minsk o sea que envuelve a todas las fuerzas soviéticas que había defendiendo Moscú o sea la operación al principio es brillante o sea es genial el problema es que cuando llega este tipo de condiciones metrológicas y la logística empieza a fallar la orden que reciben es que que abandonen los vehículos y que sigan andando hay que avanzar entonces claro tú te desmecanizas o sea tú imagínate una unidad panzer decirle que deje los vehículos y que siga avanzando o sea en medio de de la nada el hielo y la nieve de 20 30 grados bajo cero o sea en la unión soviética llegando a Moscú y los soviéticos concentrando todo lo que tengan o sea no es que estoy poniendo imágenes un poco de las defensas de Moscú y yo solo he pensado cómo hubiese sido el combate urbano ahí bueno pues complicado porque por ejemplo los en el grupo de ejércitos un combate urbano que se desconoce mucho es el que se produjo en Dnipro o sea en la ciudad de Dnipropetrovsk o sea el el grupo de ejércitos sur se metió ahí en la ciudad y los soviéticos contestaron el soltar el soltar la ciudad o sea hubo un combate urbano ahí durante semanas que le ocasionó al grupo de ejércitos sur tal consumo de munición de artillería y pérdidas en personal y en material que cuando tuvo que realizar esa operación participar con la operación para la bolsa de Kiev junto con el grupo que venía del centro con el segundo grupo panzer el grupo de ejércitos sur tardó una semana más de empezar la operación porque no tenía la capacidad suficiente atacaron desde el norte y una semana después atacaron por el sur o sea en ese combate urbano que estaban sufriendo ahí para que te hagas una idea el contingente eslovaco los eslovacos que desde el principio aportaron al principio una brigada o sea una brigada potente o casi una división o sea luego ya fueron un cuerpo pero bueno eran dos como dos divisiones más o menos de combate en la ciudad de Nipro tuvieron un Krasnivor o sea lo que nos pasó a nosotros en la mil bajas en un día de fuego artilleroso o sea tener un momento ese de tener mil bajas en un día entonces el potencial militar eslovaco ya no fue el mismo desde entonces o sea ya vieron claro que y eso ya fue en la ciudad de Nipro o sea estamos hablando de julio agosto de 1941 si más bien agosto de 1941 aquí el combate pues como sería en Stalingrado como sería no creo que los soviéticos soltaran Moscú así como así evacuarían evidentemente el gobierno y todas las estructuras pero iba a ser muy complejo llegar hasta allí aquí en Nipro hubo la voladura de una presa ¿no? sí y luego la reconstruyeron los alemanes pero volaron los soviéticos cuando la terminaron de reconstruir tuvieron que volarla porque era el año 43 y ya tocaba la ofensiva soviética y les iban a rebasar aquí puede que murieron 100.000 personas en esto bueno en el frente oriental el tema de las bajas es apocalíptico 100.000 por la presa es apocalíptico en todo o sea es brutal o sea sí lo retiraron las tropas soviéticas utilizando 20 toneladas de explosivos y se calcula que murieron 100.000 personas aquí hay una foto lo digo porque muchas hablan de la presa esta de mí pero que no es esta esta sería más grande parece en anchura sí ya te digo que los alemanes la reconstruyeron pero en el 43 cuando terminaron la reconstruyeron tuvieron que volarla o sea esta fue la que yo en una novela de Juan Alcocer que trata sobre el comienzo de la invasión en Crimea en Ucrania en Crimea contaba esto que estuvieron ahí los alemanes a llegar y bum eso está justo no cuenta muy bien en la novela pues vamos a ver si a ver qué preguntas tiene la gente más o menos ya vimos todo yo creo que más o menos respondimos resalto vale vale es verdad que los planes de alto mando alemán eran que en octubre estuvieran donde estuvieran y luego iniciar el nuevo ataque el segundo año sí pero el problema es que el alto mando alemán tenía un jefe tú puedes tener todos los planes que quieras pero si tu jefe te dice que tienes que hacer otra cosa sí era un caso ¿cuántas tropas se calcula que se pasan a colaborar con los alemanes de ascendientes rusos es decir los rusos los soviéticos mejor dicho en este primer año ¿cuántos más o menos cambiarían de bando o todavía no? yo no me suena que en este momento Alemania estuviese buscando Higuistobia no esto tiene lugar más adelante porque hay que tener en cuenta que los alemanes esto es complejo porque en el año 41 prácticamente los alemanes capturan unos dos millones y pico de soldados soviéticos en el año 41 y de esos dos millones y pico mueren dos millones durante el año 41 o sea prácticamente los dos millones de soldados y pico que capturan en todo este año 41 mueren en cautiverio alemán en las condiciones que los tienen o sea hay una voluntad de acabar con estas personas o sea no se incorpora mucha gente posteriormente cuando ve que hay tanta gente posteriormente sí porque ya se no se hace ese tipo de trato con los prisioneros y el tema de los soviéticos que los kiwis por ejemplo en la batalla de Stalingrado había 50.000 o sea de los 250.000 soldados que había en Stalingrado 50.000 eran kiwis o sea y el tema de los soviéticos que se pasaron al bando alemán básicamente se empezó a poner a partir del año 42 que fue cuando uno de los generales soviéticos que se capturó vaya ahora ahora es Pavlov me parece que era se me ha ido se me ha ido el nombre el ejército de Pavlov sí de Kosako no era no era era el comandante del segundo ejército de asunto es que en el frente de el ejército de ese hombre me suele entonces este este señor era uno de los militares soviéticos más caracterizados y tal tuvo defendiendo Moscú o sea el mando a uno de los ejércitos en la defensa de Moscú y se le puso al mando del segundo ejército de choque en el sector del Bolhov realizaron una ofensiva en el año 42 en la ofensiva de invierno esta gran contraofensiva que trata de contrarrestar este ataque alemán del 41 los alemanes estiran el chicle en el año 41 en el norte hasta Tikvin tratando de llegar a los finlandeses en el centro hasta Moscú y en el sur hasta la ciudad de Rostov y en los tres sitios tienen que retirarse frente a la contraofensiva soviética en el invierno del 41 42 pues en este invierno Prasov Prasov es el Roa exactamente pues este señor se hace la ofensiva con el segundo ejército de asalto rompe el pasa el río y es cercao entonces se queda con su ejército en las marismas que hay al otro lado del río Bolhov y ve morir su ejército desde febrero hasta el verano del 42 allí entre las marismas se les trata de ayudar pero no se les consigue ayudar demasiado y este señor es el que ver morir a lo que mandas porque no pues se pasó al bando alemán o sea quiere decir aceptó colaborar con y fue donde se creó a partir de ahí el Roa efectivamente el ejército pero hay que entender que por ejemplo hasta el año 43 después de la batalla de Kuf no es cuando se autoriza la incorporación de otras personas que no frean de raza aria y de nacionalidad alemana a las unidades de las SS había unidades de los países eslavos o sea batallones de Noruega de la Viking o sea de Bélgica pero personas de estos países de Ucrania Rusia bosnios musulmanes a partir de Kuf las SS que tenían cinco divisiones o seis perdón pasan a tener treinta entonces ahí sí que se crean varias unidades de rusos de cosacos de bielorrusos de ucranianos de este personal cuando hablamos de Kiwi hay que decir que el Kiwi en teoría tampoco es un combatiente es una unidad de auxiliares básicamente son gente que ayudaba en labores de logística tendría que dar más pero el Kiwi el que es el Kiwi como tal yo creo que no tiene esa función otra cosa es que cuando están cercados te van a matar antes te van a matar antes los soviéticos que te vengan a liberar que nosotros es un destino muy trágico de estas personas cuando las capturan y de hecho después gran parte de los off-trupen estas tropas del frente oriental cuando son tropas militares los llevan a Normandía la zona de Holanda Bélgica toda esa zona suelen ser los trupen los que están allí en las playas del mundo atlántico sí son tropas de una categoría muy muy disminuida yo creo que el Roa el Roa es como tal y alguna unidad de cosacos y los que luchan en el frente oriental los demás van todos para ocientas lo triste del Roa por ejemplo es que al final en la última fase de la guerra me parece que ya fue en la primavera del 45 hubo una una sublevación en de los checos o sea en la zona de Checoslova no existía la zona actual de la República Checa que en aquella época estaba bajo la zona de Eslovaquia y demás pues se revelaron los checos y estos del Roa se pusieron de parte de los checos el problema es que cuando llegaron los soviéticos no al general este le ejecutaron de hecho lucharon contra los alemanes sí 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 pero claro no da igual y hay un tema interesante que al final muchos se resguardaron en Leinstein y de Leinstein lograron marcha para Argentina alguno alguno pero estuvo más o menos organizado sí pero en las condiciones que había para el tema todas estas personas había que devolvérselas a las autoridades soviéticas sí fue lo que hicieron a los cosacos estos los ucranianos no eso se libraron de eso tengo un programa con Carlos Caballero jurado a ver si mañana tomo un programa con él porque me acaba de decir que tiene problemas con internet que se les estropea a ver si se les luce la mañana que tenemos un programa sobre el fin del imperio otomano y a ver si se arregla pues vamos a más preguntas el escalón de mando de las unidades soviéticas si se rompía ¿cómo transmitían las órdenes? correos en caballo sí con con emisarios a los miguelos no, no cuidado el ejército francés funcionaba así no, todos casi en el 40 con motoristas con motoristas muchos motoristas o sea era como se enviaban y es más había gente mandos que lo consideraban más seguro que el por radio porque por radio te escuchaban si estás por zona controlada por ti eso es segurísimo ¿no? ¿cuántos carros de combate fueron puestos en orden de marcha capturados al ejército soviético? claro es que en 1941 estamos no se sabe cuántos pero en este momento yo creo que no se ponía a lo mejor todavía en este momento en el 41 muy pocos no se ponían hasta que no se capturó Kharkov que es donde estaba la fábrica toda la industria soviética de toda esta zona que fue invadida por Alemania se trató de evacuar los soviéticos trataron de evacuar todo lo posible hacia otras zonas seguras de la Unión Soviética los Urales de hecho la famosa la industria que se hicieron en los Urales pero también yo sé que algo los alemanes cogieron cosas y las llevaron también sí pero por ejemplo el tema de la ciudad de Kharkov quedaron algunos talleres y ahí es donde sí se por ejemplo a partir del 42 43 sí que se capturaron muchos carros de combate en la segunda batalla en la tercera de la ciudad de Kharkov y ahí sí que algunas unidades incluso de la Spancer de la Totten con de las SS creo que la Totten tenía una una compañía entera o una sección de T-34 que había pero son de esa época no son del 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 41 en el 41 se capturaron muy pocos ¿cómo lo hiciste? ¿se capturaron? no no si veis por ejemplo el destino del material capturado alemán solía ser Yugoslavia o Francia luego y no se ve mucho material de este también hay que entender que la la mecánica no era el carro el T-34 era un muy buen carro de combate pero claro los motores de aquella época no eran como ahora esta es que esta si te pico con esta estás aquí 5 horas contando ¿cómo era la logística alemana al principio de la campaña lo digo porque Maxi es experto en logística e hicimos juntos un programa sobre logística rusa y OTAN en la guerra actual de Ucrania que recomiendo ver a la gente y claro para hacer esto tengo un programa con un víctor que es que es que es que es que es oficial del ejército y en logística y lo recomiendo ver se llama logística en la segunda guerra mundial logística de ejército alemán porque después tengo uno del estadounidense pero bueno Maxi tú podrías hacer otro día otro programa porque hay mucho que tratar de la logística en esta guerra que puedes contar es que claro es que nos vamos a estar aquí cinco horas contando no pero mira muy rápidamente o sea es muy parecida bueno parecida el nivel de escalón es como muy parecida a la actual o sea la logística de las unidades cada unidad gran unidad tipo división tiene su logística entonces las divisiones alemanas estamos hablando de las divisiones móviles que tienen vehículos porque las divisiones de infantería la logística va a caballo o sea tiene su línea de suministro con sus carros yendo de un sitio a otro y generalmente el transporte más importante el volumen principal de mercancías o de suministros se hace por ferrocarril pero como los alemanes tienen el problema de que la línea ferroviaria en la Unión Soviética era diferente de ancho al alemán tenían que ir cambiando el ancho de la vía en función de cómo entraban pero había un problema muy grande por ejemplo con esto del ferrocarril que es una cosa que no se tiene muy en cuenta a veces para el tema de la logística al ser las vías más anchas las locomotoras soviéticas tenían los depósitos de agua más grandes entonces tú en una vía de ferrocarril de aquella época son de carbón son de vapor entonces necesitas agua necesitas poner depósitos de agua cada X kilómetros entonces los depósitos de agua en la Unión Soviética están puestos a una instancia mayor que en Europa Occidental entonces el material ferroviario occidental alemán en el momento que lo usaras no solo tenías que cambiar la vía sino tenías que construir también más infraestructura de depósitos de agua y demás porque tenían menos capacidad o sea era muy complejo pero al mismo tiempo estas unidades están metidas en otras unidades más grandes tipo ejército y el responsable de toda la zona de retaguardia en el bando alemán era el ejército entonces los ejércitos tenían comandancias de intendencia comandancias de transporte y ahí había grandes agrupaciones de camiones grandes incluso había camiones con remolque con el camión y otro con un remolque similar al camión no eran articulados sino camiones con remolque que hacían grandes convois pero claro en zonas ya seguras o sea para transportar mercancías desde los terminales de ferrocarril hasta las zonas de vanguardia donde recogía la logística de las unidades los animales no tienen servicios secretos que puedan informarse de la situación rusa de hecho aquí tengo varios programas sobre Canaris y hablamos del tema pero claro es que los rusos son muy rusos es decir meterse ahí era muy complicado no tenían dentro de la organización soviética si ya purgaban a su propia gente imagínate es muy complicado o sea no se tenía no era muy poco había no es posible casi de que hubiese y lo sabía la orquesta roja y muchos más los despías comunistas o excomunistas dentro del ejército alemán que al revés tal es el caso que en el año 40 hubo una visita cuando todavía estaban con el pacto este hubo una comisión una visita de unos mandos soviéticos de carros de combate tropas acorazadas visitaron Alemania y les pidieron que les enseñaran las fábricas donde estaban construyendo los carros más potentes que tenía Alemania y les llevaron a la fábrica donde hacían los Panzer IV y los soviéticos le dijeron no no queremos verlos de verdad los que sean más grandes los carros de combate pesados alemanes y claro los alemanes dijeron hostia esta peña tiene algo grande si les enseñamos los Panzer IV dicen que esto no 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 lo más grande esto no ¿y si mierda es esto? y claro ellos ya estaban con los cabos de uno ¿se puede decir que en la operación Barbarroja pugnaban dos modelos los trinales lo más tradicional del ejército prusiano la batalla de cerco y la batalla de maniobras propuesta por Goderian si 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 claro pero es que había dos ejércitos el que iba a pie y con caballos y el que iba en camiones y semiorugas y carros de combate ¿a qué se debió que se le diera el mando a Von Bock sobre otros generales? ¿cómo Von Bock era el jefe del grupo de ejércitos de centro? eso debe ser que dice que no le gustaba o que le parecía más general son generales los que mandaban los grupos de ejército ya casi el rango mariscal o sea Von Rasted Von Litz o sea Von Bock o sea son gente ya de muy alto nivel gente muy experimentada que habían estado en Francia que habían estado mandando tropas en Polonia o sea que los les pareciera mal que les mandaba a los que había debajo pues claro es que los generales alemanes tenían quiero decir tú para mandar gente así de esa manera y con ese espíritu iniciativa tú tienes que tener una idea muy elevada de ti mismo entonces claro competían competían eso Buderian no quería que le supeditaran al mando del cuarto ejército o sea él quería ser independiente y claro el general del cuarto ejército Klug me parece que era sí quería que estuviera bajo su mando o sea y el Strauss que era el que mandaba el noveno ejército lo mismo con el general que mandaba el tercero panzer o sea los generales competían entre sí por tener más Paco las SS tuvieron dos divisiones cosacas y rusos anticomunistas sí pero bueno en esta época no en esta época no las ansias de Hitler por ver los soldados alemanes desfilar en Moscú nublaron su estrategia al final hubo desfile bueno sí de alemanes hubo cierto sí pero eso ya fue en el 44 sí fue en el 44 después de Bagrati sí fue en el después de Bagrati y desfilaron con diarreas todo sí sí cuando pero el problema no es que era solo Hitler o sea el mando alemán militar tienes el mando político ¿no? es Hitler y la zona de sus asistentes y tal está el OKW de las Fuerzas Armadas exactamente que es las Wehrmacht alemanas es las Fuerzas Armadas en su conjunto entonces el OKW era el mando de las Fuerzas Armadas y luego estaba el OKH el OKH es como si fuera el cuartel general del ejército de tierra o sea este es el que llevaba la campaña es que yo te decía que en el Frente Oriental era el OKH el que llevaba todas las estrategias se diferenció un poco porque oye en el Mediterráneo en el Atlántico pues a lo mejor está más involucrada la Marina de Guerra la Luftwaffe o sea la aviación entonces pues si la campaña del Este la dirigía el OKH incluso los jefes del OKH pensaban que se podía llegar a Moscú ¿cuánto de la logística estaba destinado a la caballería? hay que recordar que los camiones también tienen logística es decir los camiones que transportan la logística también tienen carga logística y los caballos que primero las unidades de caballería que había pero no eran muchas pero de todos los caballos de logística pues tenía yo tengo aquí un dato que tengo un artículo escrito por mí hace ya un tiempo de lo que come un caballo al día y va más o menos que un caballo adulto necesita entre el 2 y 2,5% de su peso y alrededor de 40 litros de agua al día claro hay que tener en cuenta una cosa si los camiones y los motores de los vehículos sufrieron y se agriparon los caballos murieron murieron en una cantidad o nunca te lo comes sí pero pero quiero decir yo calculé 3 millones de caballos una vez hay que pensar que esos son animales o sea y murieron o sea un camión es un camión una máquina se estropea y se fabrica otra y ya está de hecho en el programa este que tengo en este artículo que tengo escrito por mí que a lo mejor lo paso un día a podcast hablo del servicio de veterinarios que tenía la merma como integrada dentro como o sea muy importante dentro de una división y con su equipo de herradores y de caballos de caballería o sea los alemanes en esta época todavía tienen una división de caballería o sea los alemanes los soviéticos tenían muchas pero de caballería de caballería caballo no de las modernas de caballería de vehículos no no de caballería después creó más Alemania por el tema de los partisanos y tal creó más pero por ejemplo esta primera división de caballería alemana se va a convertir en la 24 división panzer o sea los crearían así unidades más chiquititas tipo brigadas y demás pero ya eran muy poquitas o sea estas labores las SS también tuvieron una unidad de caballería me parece la SS Polisay y la Fragma pero los soviéticos sí que tenían las utilizaron durante toda la guerra o sea al final ya las utilizaban combinadas con carros de combate con unidades mecanizadas o sea y les eran súper útiles nos puede parecer que es un anacronismo pero no no las usaron muy bien y de hecho después estas unidades de caballería también se repartían dentro de las unidades de infantería para misiones de exploración y eso bueno no te creas los pelotones de reconocimiento no pues no pero yo tenía un artículo que había como dos tipos de caballería un nombre pero exactamente no eran del arma de caballería o sea la rama del ejército de caballería eran la caballería de sable los combates en las unidades de caballería en sus propias unidades y demás era una de las ramas del ejército soviético que había oficiales que tú tenías como ahora de infantería de fuerzas acorazadas de artillería y de caballería tenían un nombre unos eran como como Reiter y otros y otros tienen otro nombre además había como dos nombres unos que eran de unidades de caballería y otros de los de caballo en una unidad de infantería quedan en todas en estos países del este por ejemplo en el ejército rumano había las unidades de caballería tenían dos dos tipologías Rosiori y no me acuerdo ahora la otra pero bueno eran ahí creo que serán como variaciones de infantería caballería más ligera de frontera tipo cosacos y otra caballería más de línea algo así pero sí es muy rico y muy complejo el tema este de la caballería en esa zona las leyes de caballería digamos de caballería eran los Reiter Regiment y después el otro tenía otro nombre es que tendría que buscarlo pero sí que era otro nombre que no me acuerdo y oye y hay cosas que no sabemos me cago en la mano yo no soy experto en la zona de la mundial lo que leí bastante y por muy experto que quiera ser o sea hay mucho que aprender son muchos datos aparte hay que tener cabeza por otras cosas que la vida tiene más cosas voy a ir saltando con la pregunta en Moscú el objetivo era el Moscú el objetivo más importante en esta campaña o es más bien la visión de Hitler de objetivos económicos pero Hitler estaba asesinado con Moscú el objetivo económico era el sur Ucrania o sea Moscú era el objetivo político además hay que entender que las vías de comunicación en la Unión Soviética están muy centralizadas o sea todo iba hacia Moscú y todo salía de Moscú o sea Tutsik no solo es el centro político sino es el centro de comunicaciones o sea toda la comunicación va norte-sur hacia Moscú o sea todo viene desde el sur hacia Moscú todo baja desde el norte hacia Moscú todo va desde Moscú hacia el sur hacia el este o va desde Moscú hacia el oeste entonces no solo es el centro político sino que es el centro de comunicaciones pero el objetivo económico está en el sur zona duque y sobre todo el petróleo del Cáucaso es ese objetivo es fundamental porque se hace falta petróleo para la guerra moderna y solo tienes el petróleo de la Comunía sí, sí, sí tú los caballos vale comerán mucho forraje y mucho heno pero lo puedes conseguir fácilmente pero el petróleo ¿dónde va? ¿es verdad que el espinaje alemán lanzó Popes en paracaídas en la retaguardia soviética? no, yo sé que mandó gente de operaciones especiales seguro porque intentaban matar a Moscú a Stalin pero lo de los Popes no creo que mandaran muchos porque porque no había muchos tampoco los Popes estaban muy perseguidos o sea había muy poco quedado muy reducida de la iglesia ortodoxa y súper controlados a ver algunos que han escapado en la época de la revolución y que estuviesen en Alemania o en Francia sí, pero hay que entender que la retaguardia soviética luego incluso el territorio alemán estaba plagado de partisanos o sea tú lo que soltaras ahí que fuera iba sobre ahí ¿quién crees que tuvo quizás más responsabilidad en el fracaso de tomar Moscú? ¿Guderian o Bobok? no, hay los mil quiero decir la responsabilidad no se comparte ni se divide o sea los mandos militares cada uno tiene la responsabilidad que le toca o sea y según va subiendo en el escalafón la responsabilidad es mayor o sea y la responsabilidad no fue de ellos o sea la responsabilidad fue de los mandos superiores que les mandaron hacer lo que no se podía es cierto que antes de iniciar la operación Hitler fijó los objetivos principales en el sur pero Halder ocultó el verdadero despliegue alemán al Führer para atacar más al norte tal como ocurrió no 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 creo conociendo Hitler iría siempre por la capital o sea yo es que es algo que no creo que se desplegaran unidades sin que lo conocería vamos pues se le tendría que rendir cuenta de donde estaban todas las unidades y todo o sea es que esta pregunta tampoco es de esta época yo creo porque ¿por qué los alemanes no destruyeron los campos petrolíferos de Bakú si no podían llegar para que no se beneficiaran los rusos o sea posteriormente cuando la operación del Cáucas o de Falcó los soviéticos los incendiaron no no dicen los alemanes sí pero quiero decir que esos campos se utilizaron sí antes de llegar a los alemanes y quedaron utilizados un tiempo o sea da igual si al final se no utilizaron si la pregunta es si lo llegaron no no y quiero decir la capacidad alemana aérea eran no tenían capacidad estratégica no estaba pesado todo plástico como muchos alemana exactamente estaba configurada como una fuerza de apoyo táctico o sea para facilitar las operaciones de las unidades terrestres pero no tenían ni tenían aparatos ni tenían doctrina para realizar grandes operaciones estratégicas en bombardeos además tenían un cotrimotor pero realmente eran más bien los donners que los convertían en bombardeos los donners que no eran bimotores y tenían un cotrimotor pero pero no no tenía chicha porque de hecho todo estaba pensado para apoyo cercano tipo bueno tipo avance de la Briskrieg y ataca un poco a la línea de suministros cercana eso tengo un programa con mira con Jordán el de Olova Estrategi que tengo un programa que es fuerza aérea o poder aéreo espero y hablamos del tema ese de cómo va evolucionando el concepto de guerra aérea y tratamos este tema es sencillamente la necesidad que tengas quiero decir tú en función del empleo que le quieras dar a las unidades militares las vas a equipar de una forma u otra depende del dinero que tengas también tienes que centrar en lo que sea más eficiente y claro tú no tienes recursos ni medios para poder dedicarte a todo entonces tú tienes que escoger y tienes que centrarte en unas cosas u otras por ejemplo a los británicos si no tienes otra forma de llegar a Alemania pues potencias tu mando de bombardeo o sea porque va a ser la forma que tengas de llegar a Alemania o sea si no puedes desembarcar tres divisiones en Hamburgo pues si puedes bombardear Hamburgo y los norteamericanos pues lo mismo tienen la capacidad pero los alemanes no llegaron nunca a tener sí que lo inauditaban pero no podían dedicar los medios a eso tenían algunos bombarderos que los usaron en la batalla de Inglaterra pero claro los perdieron casi todos también eso que ten en cuenta no siempre tuvieron tuvieron una fuerza de bombardeo muy potente pero claro la usaban como apoyo a las fuerzas sí no para atacar la retaguardia sino la línea de suministro cercana eran capaces de arrasar por ejemplo Stalingrado con bombardeos o Minsk o cualquier ciudad y Moscú lo intentaron y lo intentaron pero no lo consiguieron aparte de la defensa antiaérea que era muy potente y los cazas que había y tal mascararon la ciudad de tal forma que no lo consiguían ahí hay una bueno una leyenda ahí hay una historia de un combate aéreo de un al azul de las alas azules en Moscú de hecho hay un cuadro de Cláusel recláusel interesante tengo un programa sobre los águilas azules si alguien lo quiere ver que lo busque la leyenda azul las cuadrillas azules si es que esto lo hablamos ya tuvo el ejército alemán oportunidad en algún momento de la campaña de tomar al menos o cercar no de tomar o al menos cercar Moscú llegó a esa parada pero no ya no tuvo ya no 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 tuvo porque la proporción de tropas que había era muy muy importante la luz base no daba abasto para hacerles llegar recursos al ejército alemán no creo que en este momento estuviese para eso la luz base pues Maxi podemos ya finalizar espero que que os haya gustado claro bien mucho antes que pensar en el siguiente programa que hagamos que hagamos sobre qué que hay que apoyar los canales que que difunden este tipo de de información y tal y oye tratarlo siempre con mucho respeto estas cosas con mucho cuidado porque estamos hablando de gente y que no son numerines ni son cosas hay de de juegos de tal o sea todo son cosas serias muchas personas que sufrieron muchísimo murieron y y oye hay que siempre darles mucho respeto a los militares alemanes a los soviéticos a los romanos que si los italianos eran no sé qué que si los otros no me no o sea todo el mundo hizo lo que pudo y peleó por su país lo mejor que pudo o sea perfecto a mí nos hicieron una crítica porque bueno alguien dijo héroe y dijo no nadie puede ser héroe luchando por por esa causa dije no no él es héroe porque en su causa hizo cosas heroicas independientemente de que haya sido alemán soviético o neocenalero en las mejores causas hay canallas que sí y héroes en las peores y en las peores causas es un héroe puede que no coincida con nuestro deseo pero era héroe para sus compañeros que le salvó de una de una muerte segura ya está pues es un héroe aunque para ti era mejor que hubiesen muerto todos a la vez ya pero el tema es ese yo creo que lo que tengo aquí en los programas es más o menos independientemente del bando pues yo cuento los hechos tengo un programa sobre héroes de la unión soviética y otro sobre espadas de cruceros de hierro una cosa o sea que tampoco pasa nada porque la realidad es así es historia y también los gustos de cada uno son sus gustos es decir a uno le gustará una cosa y a otra pero que tú dices hay que tener respeto a las personas porque cada número por desgracia hay una frase que es de uno de los protagonistas de hoy de Stalin que decía que una muerte era una desgracia pero un millón estadística por desgracia cuando hablamos ya de números es más difícil olvidar o es más fácil olvidar que cada número es una persona solo hay que ponerse un poco en pensar que tú eres parte de esa estadística o tu familia pues Maxi muchas gracias a lo mejor en el siguiente programa podemos hablar del Tifón o del año 42 como tú veas si quieres para ir avanzando un poco en el frente oriental pasa adelante sin problema y así que es en conversación y charla es mucho más ameno que ponerse ahí a desgranar que si no sé qué que si no sé qué no, no, no es que eso yo personalmente a ver me gusta la historia militar muchísimo me gusta tal pero no soporto los libros que son bueno pero también tienes que entender que si no tienes eso no, no, no pero una cosa es para investigarlo como lo investigas tú o como lo investiga el que hace un libro y otra cuando yo me siento a leer un libro divulgativo yo prefiero que sea más humano es decir prefiero que me digan el interior de los soldados que bueno que que paso el minuto uno del día uno del día más dos de la ofensiva el problema el problema es que si tú quieres tener una idea de lo que pasó realmente y de la realidad es imposible tenerla sin ver qué había en cada sitio y qué era lo que había porque si solo te guías por las memorias de protagonistas de gente que estuvo tú vas a tener una idea pero a lo mejor no es lo que realmente había pero eso estoy contigo Maxi pero eso es para digamos para grandes loquines como yo exactamente no para el público general que a lo mejor hay alguno que sí que está interesado en ver hoja por hoja el orden de batalla pero en un formato podcast es más fácil esta charla no, no, no claro, claro y si lo quieres difundir estas cosas tienes que afrontarlo de esta forma pero hay que entender que detrás está esta otra base lo que podemos hacer un día si quieres Maxi eso sí que será interesante a lo mejor coger un poco el orden de batalla de una división como hicimos en el programa de logística hubo una parte en el programa de logística de la OTAN frente a Rusia que cogiste una unidad una división y fuiste desminuzándola y podríamos si tienes ya eso lo que tendrás de batalla de una división alemana en los cinco años en los cuatro y de una soviética y ver cómo fueron evolucionando transformándose con la guerra y qué armas tenían o qué disposición a lo mejor vemos que van aumentando el número de anticarros disminuyendo el número de es muy interesante eso sí señor sí se podría hacer sí sí sin problema sí sí pero básicamente nada lo que te comento es eso hay que entender que lo que yo digo o sea está basado en todo eso o sea si no yo podría estar aquí diciendo cosas y no tendría sin sentido porque podemos cargar eso es cierto y al final cuando decimos que se embolsa un ejército hay que saber si se embolsó y cuánto cómo era de grande cuando se embolsó y eso solo se sabe con el orden de batalla eso estoy contigo y el orden de batalla está bien pero claro para divulgarlo yo es que se lo veo complicado por supuesto a nivel divulgativo es decir otra cosa es por ejemplo y de libros yo tengo aquí algunos los de frente oriental a nivel divulgativo estos de de choque de titanes seguro que lo tienes tú el de de glance ese y ahí detrás tengo un montón de ellos sí sí muchos repetidos con los tuyos seguro y por estos los tengo también de la editorial crítica tienes ahí unos cuantos eso está muy bien la verdad que aquí de eso de eso espera mira aquí de frente la carrera de infantería alemana no ahora es lo bueno que hay hay mucho interés en estas cosas y están editando y publicando cosas muy buenas sí sí tengo que leer otro más y después tengo ya este que no lo he leído todavía lo compré un día en el desván este Czernia Hoski el general T34 tiene buena pinta ahí cuando pueda sacar tiempo tengo tantos por leer que no me da la vida y poco a poco hay que tomar solo con tranquilidad hay mucho que ver y mucho que aprender yo además con todos los programas que hago ya de noche pues nada Maxi muchas gracias la verdad espero verte pronto en persona y de nuevo aquí en Menú Martins cuando quieras hablamos de fecha y vemos el contenido del programa que tú quieras dar que cualquier cosa va a estar bien y lo vamos a pasar genial bueno pues eso un abrazo y un saludo para todos pues la gente que quiere saber más que entre en los dos enlaces que puse en la descripción uno a Global Strategy y el otro que era espera se me acuerdo si una base de datos que hay ahí de Bill Stone Stonebox eso Stone and Stone pues eso pues muchas gracias Maxi y y que vean también el que tenemos juntos de logística rusa frente a OTAN en la guerra de Nuclea si señor pues muchas gracias a todos espero que os haya gustado este programa sobre la operación Barbarroja iremos a más nos meteremos e incluso también a lo mejor hacemos esa visión de la evolución de los dos ejércitos viendo un poco el orden de batalla a lo largo de la guerra pues muchas gracias a todos espero que os haya gustado a los nuevos dar a la campanita y suscribiros porque va a haber hay mucha historia en ver un artist si lo acabáis de descubrir y también mucha actualidad hay de todo y siempre con el mismo intento de ser rigurosos y a la vez a menos y el objetivo de lo que voy a decir ahora es no depender de la monetización si queréis invitaros un café patreon.com paypal en vizum en que aparece en pantalla o en paypal o en paypal no aquí en youtube o en ibox es que se me da muy mal esto de pedir café muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Verun Artis historia militar espero que estéis ahí en la próxima conexión en el viaje en el tiempo para descubrir lo que pasó lo que sucede ahora mismo y lo que pasará en un futuro cercano muchas gracias a todos y hasta mañana hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en ibox youtube o patreon recordad que Verun Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima